Siempre contigo, del otro lado vas a estar todos reunidos Porque juntos somos más siempre contigo Con nosotros, la señora Mirta Legrán Bueno, muchas gracias Bueno, gracias chicos Miren que belleza el vestido que tengo hoy Es un vestido en crepe marfil bordado con cristales y perlas ¿No es divino? Qué hermosa, chiquita Tengo piernas que nunca me veían las piernas Es de Yara, este vestido tan divino Anillos y aros Miren qué bonitos los anillos Los aros preciosos también Son joyas Richardi Y cuida mi piel la doctora Mabel Tamarín 48090229 ¿Están bien? Perfecto ¿Qué programa vamos a tener hoy? ¡Fabuloso! No se lo pierdan Buenas noches, Mónica He vuelto a hacer los almuerzos Así empezó todo Me peinó Leo Cosenza Me maquilló Gladys Andrade Muchísimas gracias Los dos son maravillosos Hoy me toca a mí reemplazar En Almorzando con Juana A mi querida nieta Juanita Está de viaje Grabando un documental Por unas semanas Los voy a acompañar Sábados y domingos Estoy muy feliz Porque el sábado también Además yo también me llamo Juana Rosa María Juana Les recuerdo que pueden acompañar Al minuto El minuto a minuto De esta mesaza En nuestras redes sociales Si querés vender Tus joyas, alhajas, relojes Y brillantes A precios internacionales Joyería Ricciardi De mi absoluta confianza Locutora, por favor Joyería Ricciardi Te paga hasta 75 mil pesos El gramo de oro Y si es una alhaja Te duplican el precio Para vender bien alhajas Relojes de marca Brillantes y oro Ricciardi La mejor cotización Al instante Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Ricciardi Es de mi confianza Con este calor Cada vez hay más mosquitos Y más casos de dengue En todo el país Locutora, por favor Seguí estas recomendaciones Del gobierno de la ciudad De Buenos Aires No lo dejes entrar en tu casa Si tenés entre tus seres queridos Un adulto mayor Y querés brindarle Una mejor calidad de vida Siete Lunas Hacen la diferencia De ahí, por favor Siete Lunas Residencia Brinda un servicio Todo incluido Orientado a mejorar La calidad de vida Internaciones temporarias Y permanentes Rehabilitación post quirúrgica Y equipo de salud 24 horas Siete Lunas Hace la diferencia Siete Lunas Cantar el polaco También con la banda Canta el polaco Es una maravilla Como canta Consejitos y a la mesa Les mando este beso Con todo mi amor Chau, chau Estoy en los almuerzos Es momento de pensar En tu futuro Y en el de tus hijos Hacé ya la ciudadanía italiana Desde tu casa Con el estudio De Pozzo Ruggeri Abogados Sede en Roma Y en Buenos Aires Expandí tu horizonte Laboral Y profesional Al mundo Pozzo Ruggeri Simplifica via express Tu ciudadanía Hasta obtener el pasaporte Pozzo Ruggeri Más de 20 años De excelencia Seguilos en Instagram Arroba Ciudadanía Punto Italiana Punto ya Vagó Más La línea de suplementos Vitamínicos de Vagó Te invita a descubrir Vagó Más Calma Con ingredientes naturales Que te ayudan a aliviar Los síntomas del estrés Y la ansiedad Vagó Más Más vos Para los que pierden La calma de día Y sienten que se les viene La noche Vagó Más Presenta un nuevo Suplemento vitamínico Que te ayuda a aliviar Los síntomas del estrés Y la ansiedad Con vitaminas E ingredientes naturales Que te ayudan a tener Más calma de día Vagó Más Más vos Acompañan A la señora Mirta Legrand Janina La Torre Dos veces Vamos Marixa Bali Brenda Gandini Brenda Gandini El Polaco Adiós mujeres Y Dalia Gutmann Con nosotros La señora Mirta Legrán Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bienvenidos chicos Qué lindos Que están todos Más jóvenes Más chicos Todos Nosotros con la cirugía ¿Qué comemos hoy? Adelante Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Qué linda que estás Mirta Con ese color Está de corto La primera vez La primera vez ¿En serio? Muy bien Porque creía que no tenía piernas Mirta está muy cómica hoy No Mirta está Está para el show Bueno Mirta esta vez Me hicieron una rosa Mirta que bonito Eso con la servilleta Qué linda Bueno A ver Qué tenemos de rico Muy bien Hoy tenemos De entrada Es una burrata Con todas cositas frescas Tenemos con Uvitas Melón Palta Muy livianita Para ahora Para el mediodía De primer plato Tenemos un raviolón De colores Nino vergueses Que tiene como una especie De yema En el medio Riquísimo De espinaca Y de postre Tenemos una panacota De vainilla Ah, qué rica la panacota Todo un menú Como muy italiano Bueno, muchas gracias Muchas gracias Que lo disfruten Ay, qué elegante Ay, gracias Le puse así como crudita También para Que estemos así Como en José Bueno, muchísimas gracias Gracias Bueno, chicos Pueden empezar Qué lindo que estén acá Me encanta Polaquito, ¿cómo estás? Bien Vas a empezar justo a comer Y yo te hablo No, no, no No, no, no Muy contento de verla Mirta Es un placer Hace mucho que no nos veíamos Hace mucho que no nos veíamos Estás hermosa Y siempre agradecido a usted Por abrirme la puerta De este ambiente No fue la primera persona Que me abrió las puertas Bueno De verdad Muchísimas Contentísimo estar acá Ustedes no hicieron Una canción juntos No, cantar yo no No, no, no Participé de un videoclip Del polaco La rompió La rompió La rompió La rompió No, no, no 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 Sí, la pasamos muy bien Sí, me hizo trabajar un diente No, y ya ni espectacular Una genia ¿Y vos cómo estás? Muy bien Muy contenta ¿Tienes novio? No, en este momento no No tengo nada que decir Nada que comentar Soy una vida privada Nada, nada Ninguna información Ningún chimento Ninguna novedad ¿Pero qué tanto vender zapatos? Tiene que tener un novio No, me encanta Yurama Estoy a full con Yurama Tuve tantos novios Que quedé agotada De acuerdo Viniste Cuando lo estrenaste O debutaste Viniste aquí, ¿no? Sí, sí Con los zapatos Y la ropa también En la salada Desde el año 2012 Con los calzados 2005 2005 Con lo que es indumentaria Pero ahora estoy Solo fabricando calzados Con local en flores ¿Vas en flores también? En flores también La verdad ¿No está más en la salada? Sí, por favor ¿Te dices tanto? Yo pensé que eran solo flores Como hablás siempre del local Y sí Hablo solo del local Porque bueno, nada ¿Se llevan bien ustedes dos? Muy bien Sí Vos querés pelea Va a ser con vos la pelea Sí, amor Que tenés tanto miedo ¿Por qué el pobrecita? Me provoca Mirta, defendeme ¿Te provoca? Me tiene miedo Último me dice Me tenés miedo Me tenés miedo Y yo le tengo miedo Si soy buena No Pero se también Nosotras dos somos amigas De chicas Es buenita ella Nunca dice nada desagradable Mala chocada Nunca ninguna mala palabra Es amorosa Me encanta decir malas palabras Igual hoy te voy a respetar a vos Bueno, ¿dónde vas a cantar? ¿En España? ¿Me dijiste que vas a cantar? Ay, me encantaría mi carrera de cantante A cantarlo, perdón No, no Hacer tu show Hacer tu show Sí, sí, sí Me encanta Canto igual, eh Mirta en el show Que siempre te estoy esperando Yo te escuché cantar Y cantás muy bien vos Cantás muy bien Te escuché alguna vez Bueno, seguí, seguí No, mi sueño es que vengas al teatro Sí Porque vos sos la argentina Que más obras de teatro vio en la Argentina Pero tengo como el morbo De que te levantes al final del show Y que digas Una porquería Una porquería Lo que acabo de ver Una porquería ¿Por qué voy a decir eso? Porque sí Para romper un poco No te lo voy a decir No te lo voy a decir Te voy a aplaudir Ay, ojalá He visto mucho televisión Y Marcela Faber Tu show Marcela Estás hablando del Maipo, ¿no? Sí Al Maipo vuelvo Que estoy desde el 2016 Yendo y viniendo En el Maipo Que es el teatro más lindo De Buenos Aires Perdón Todos los restos del teatro Pero no lo voy a decir Y vuelvo ahora en mayo Voy a estar los miércoles 20, 30 Y mientras Viajo bastante por el Gran Buenos Aires Los fines de semana Y me voy a España por primera vez Así que A Barcelona A Mallorca A Valencia Así que bueno Una experiencia nueva Que siempre es lindo ¿Te da miedo? ¿Nervios? Es como Me gusta Creo que en la vida Uno se Viste que uno todo el tiempo Pierde y gana entusiasmo Menos vos que Siempre se te ve entusiasmada En este programa Pero las cosas nuevas Me llenan de entusiasmo Y obvio que te da miedo Te da un Claro, claro Antes de subir Me imagino Debe ser tremendo Sí Es un público Exigente Ah, bueno Ya te contaré Cuando vuelva Pero A Juana le fue bien Sí, muy bien Sí, sí, sí Sí, hay algo de Bueno, siempre que uno sale al escenario No sabes con lo que te vas a encontrar No sabes lo que te vas a pasar Pero es medio Esa adrenalina Con los años se vuelve Uno la necesita Para sentirse vivo también Sí, sí, sí Cuando a uno le gusta mucho Subirse al escenario Y siempre tenés como una duda Un miedo Siempre Porque si no es que lo haces de taquito Y ya no Cada público es diferente Sí También estás como Bueno, supongo que tenés interacción O en Yo en la obra que hago ahora Que se llama Tengo cosas para hacer Que habla un poco de este caos En el que vivimos Sí Esta ansiedad En la que estamos todos dando vueltas En los tiempos que corren Es un show que no interactuó mucho con la gente Ah Porque en general El género del que vengo Que es el stand-up Sí Se interactúa bastante Pero yo en este show Es bastante sin cuarta pared Ah, sí Sucede bastante ¿Y vos, Brenda? Y yo estoy con Escape Room También haciendo teatro Que te esperamos Ya vino Benja la semana pasada Sí, sí, sí Así que bueno, cuando quieras Que es sobre una sala de escape Que están ahora tantas Pone la rubia Pone la rubia Mira, rubia Pero me cansé, Mirna Me canso de mí Entonces necesito cambiar Por algo soy actriz Te voy a decir una cosa Cuando entré para empezar el programa Y sentarme No te reconocí ¿En serio? Te queda muy bien Me encanta Dicen que me parezco más a mi madre Con este color Y parecerte a tu madre Ella es un montón Un montón Un privilegio Sí Hablamos de Daniela Cardone De Daniela Cardone Le vamos a mandar un aplauso Un abrazo Una de las grandes modelos argentinas Y de las grandes De las grandes De gran persona Sí, sí Le mandamos un beso a Daniela Sí, le mandamos un beso enorme Así que con la obra Muy contenta ¿Dónde están ustedes? En el Metropolitano En el Multitabariz Ah, en el Tabariz Sí, sí Qué amoroso Benjamín Hermoso Muy cálido Muy cálido Yo mi primer trabajo Lo hice con Benja Así que tengo Cuando nos reencontramos Después de 20 años casi Porque hice Floricienta Con él empecé Siempre le agradecí Lo bueno compañero Que había sido en ese momento Porque era mi primer trabajo Empezaba en la escuela Cris Morena Que era Dificilísima Te ponían a estudiar Cantar, bailar ¿Y Gonzalo está trabajando? Gonzalo Gonzalo terminó su obra Qué buen mozo Gonzalo Muy buen mozo Sí, le entregaste Lindo hombre, lindo hombre Bueno, ya tu marido Nos propuso ahí cosas Después lo charlamos Me interesó Muy moderna Muy moderna Mentira Estoy haciendo un chiste Escribe Está escribiendo Está escribiendo Terminó su obra de teatro Que hizo el año pasado En Calle Corrientes Que también escribió Y ahora está escribiendo Su tercera novela Pero bueno También trabajando Diariamente En eso Trabajó Bueno, ahí Nació nuestro amor En Malparida En Malparida En realidad ya nos conocíamos Ya habíamos tenido una cosita Viste que después Te reencontrás o no Ah, ya habían tenido Una guin Sí Qué buena Lo que me entero Bueno, pero éramos muy chicos Y nos reencontramos después En Malparida Y ahí arrancó Y ahí arrancó ¿La iniciativa ya? Sí, sí Yo no soy muy buena Para las cuentas Pero creo que 14 O ¿Y cómo fue tu cumpleaños? Mi cumpleaños es espléndido Vino el polaco Amor Marisa no pudo Porque tenía que trabajar Fue un gestón O sea, parecía un cumpleaños de 15 Casamiento y lo siguiente Porque cumplí su juventud No, cumplí Bueno, bueno, es cierto que no quiso cantar Que no quiso escuchar No, estuvo ahí bailando Claro, yo te dije que estaba Y después caí en la cuenta Porque yo ahí En mi cumpleaños yo no pienso Ni en las peleas Ni en la fama Ni si salió Era mi casa Mi familia con amigos Pero vos no te jodió Mi casa Sí, donde vivo ¿Qué, Mapuche? No, Mapuche era donde nació Diego Yo vivo en Aras del Pilar Es cierto Sí, que es cerquita de Mapuche Que era mi casa de fin de semana En realidad Y en cuarentena ¿Y cuántos eran? Gente, éramos 100 El polaco lo dio todo La rompiste Bueno, muchas gracias Muy bien La pasamos bien Sí, la pasamos bien ¿Lo conocí a tu marido? Claro Ahora tenés que venir a pagar ¿Le pagaste, Shani? ¿Qué? ¿Le pagaste? No, no le pagué Pero tampoco me pagó a mi amiga Estamos a mano Sin callera Nos regalamos mucho a mente Amor, no importa Pero qué barro ¿Cómo te gusta la pregunta? Me gusta Eso, o sea, es que es de resentidita Es una angelita Es una angelita más Eso sería muy bien En la muero Sí, sí, sí ¿No querés venir de angelita un día? Ye, ye, dije, ye Sí Va puchando, va puchando atrás Es muy graciosa Es muy graciosa Muy ingeniosa Ay, te morí de la risa Muy ingeniosa Capricorniana Capricorniana Ya estuvimos hablando mucho de los signos ¿Vos querés en los signos? No Yo tampoco Entonces se termina el tema No hablemos de los signos No hablemos de otra cosa Amo a mí tampoco Yo tampoco Eso de Pili, Mili, Culi Ay, yo amo las coincidencias Ay, sí Sí, sí Pero respeto a quien creen No, a quienes creen Yo no, no, no creo ¿Y por qué estás haciendo, Picholita? Además de televisión Y no, no, estoy fabricando mucho La verdad es que estoy totalmente abocada a fabricar ¿Por qué estuviste? Sí, muy bien En una época me fui a vivir a Estados Unidos Sí, sí Después volví Qué joven que estás, Che Y muchos años Me he bancado y me he bancado sola Y he trabajado y amo No, pero igual ahora estás con shows, presentaciones ¿Sabes estás? Este fin de pasada Este fin de pasada estuvimos en Buenos Aires La semana, este que viene ahora O sea, la semana que viene estamos en Uruguay Ajá Y después paro 20 días ¿Vamos a Montevideo? Vamos a Montevideo Así que le mando un saludo grande a toda la gente de Montevideo Que siempre nos atiende con los brazos ¿Cómo están haciendo los argentinos? Sí, pero es un lugar que siempre nos abre la puerta Como su programa me pasa igual Es como que siempre, no sé Lo tomo como un país mío también Porque mucha gente que nos sigue en Mojito Hace muchos años Y la verdad que me siento como en casa en Uruguay Le mando un beso a los uruguayos ¿Cómo? Bien, no me casé nunca ¿Y ese matrimonio? ¿Esa pareja? ¿Cómo están? ¿Están bien? Estamos bien ¿No están hackeados? La verdad que estoy pasando por un momento hermoso En mi vida, en mi trabajo Con mis hijas Tengo tres hijas Tres mujeres, ¿no? Tres mujeres Tres mujeres Y la hijita de Barbie Que es como que es mi ahijada Que es como mi hija también Que la amo como si fuera una hija más Así que son cuatro niñas Y bueno, ahí estoy Rodeado de mujeres Bendecidísimo Y acá también Sí, siempre mujeres Me siento como en casa Bueno, yo estoy muy emocionada Porque he vuelto a los almuerzos ¡Claro! Espectacular, espectacular ¡Bien! Estrañamos, finta Benditos almuerzos Te encanta el almuerzo, ¿no? Sí, sí, no, pero me gusta también Sí La noche también me gusta Los sábados también Bueno, Juanita se tuvo que ir Tuvo que viajar ¿Cuándo vuelve? ¿Mucho tiempo se fue? Tres semanas Ah, bastante Sí, sí Pero es para un trabajo Sí, 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 sí Así que me dijo Nacho Ah, vos querés hacerlo Como vos quieras Sí, sí, sí ¿Y está muy distinto Hacer almuerzo o sábado? No, no, no Varía a la hora A la hora de la comida A la hora de levantarme Más tarde, más temprano Aún no cambia nada Me gusta la noche también Me gusta Y con Juana, Mirta ¿Cómo te sentís, no? Que esté ocupando Este lugar tan importante, ¿no? Los almuerzos Juana es maravillosa ¿Estás emocionada? Sí, sí, sí Juana tiene un carácter fantástico Es cariñosa Muy cariñosa Ella ama la naturaleza Sí Y su vida es la naturaleza Mirá vos Qué hermoso Es impresionante Ahora se ha ido por un caso así justamente Y es que en realidad Vivimos en una tierra Pero tenemos que respetar Sí, tenemos que respetar la naturaleza La ecología Porque nosotros estamos habitando en ella Para poder estar bien Para poder vivir bien Ella es como muy austera Muy desprendida Sí, obsesiva con eso Obsesiva Así que estoy feliz de estar acá Reemplazando a Juana Increíble Genial Yo me llamo Rosa María Juana Martínez Suárez de Tiner ¡Epa! ¡Qué nombre! Esa soy yo de verdad Esa soy yo de verdad Así que me llamo Juanita también Pero me encantó la idea No sé O esta mañana pensaba El primer La primera comida Que el almuerzo que hice ¿No? En Canal 9 fue Y fue maravilloso ¿Estabas nerviosa ese día? ¿Sabías? No, yo estaba ¿Te imaginaste esto? No me daba cuenta Ah, ¿en serio? Comer en el aire Qué raro Comer y hablar No, pues fuiste la primera persona Que comió en el aire Sí, 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 sí Estaba Daniel ese día Estaba Torre Nilsson Julio Marcio ¿Qué memoria? ¿Qué memoria? Hablar y manejar un programa ¿Qué es esa? No, y aparte que Era la primera vez Ahora ya lo sabía hacer Estaba rara Ay, comer y hablar Y por ahí vino el mozo Había pollo Y vino el mozo ¿Cómo te acordás lo que dices? Ay, sí Es tremendo Por lo que voy a contar ahora Y sirvió Me sirvió una pata Y Daniel le dijo No, no, no Sírvale pechuga Porque le gusta la pechuga Ay, qué emoción Y yo dije Ay, qué bien Estoy como en mi casa Me sentí cómoda Pero muy emocionada Al mismo tiempo ¿Nunca te imaginaste Esto? No, no Tantos años Lo mismo Después del almuerzo Me fui a jugar a las cartas A casa de una amiga mía En San Isidro Y viene el bucamo Y me dice Señora Mirta La llama por teléfono Ay, qué raro Nadie sabe que estoy acá Más que mi familia Bueno Era Roay Que me llamaba Y me dijo Mirta Te felicito por el rating Ay, mi amor Tuviste Creo que me dijo 16 puntos Ay, qué poco Le dije yo Qué poco Yo no tenía la medida Exacto Claro El parámetro Dije Qué poco Qué poco Una maravilla Fantástico Y ahí empezó todo Ahí empezó la leyenda Le grande Qué increíble Mirta Bravo Mirta 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 Todo Y tenés las mismas ganas Que el primer día La misma set de rating Sí, tengo más experiencia Claro Pero sí, sí, sí La misma ilusión Sí, anoche no dormí ¿Por qué? Por el almuerzo Sí Está bien Venía hoy Porque me encontraba con ustedes Yo tampoco Mirta Me pasa siempre lo mismo ¿En serio? Te juro por Dios Te lo juro por Dios Cuando tenés que venir al programa Sí, con Mirta ¿Qué te da nervio? Es que no es un programa Es que no es un programa Tengo una pastilla para dormir Chiquitita Es divino el polaco Y dormí ¿Cómo se llama tu chica? Bueno, mi mayor Mi primogénita Se llama Solcito Sol Sol Celeste Sol Sol Celeste Yo soy hincha de Temper Le mando un saludo a los hincha de Temper ¿Cuántos años tiene Sol? Va a cumplir 17 ¿Grande? ¿Cuál es 17? 17, sí, sí Canta, se está preparando La madre de Cari Almita Que le mando un beso grande Almita Bueno, no pude dormir Y me levanté a las 7 Para llevar al colegio No, pero a mí me impactó Oye, vas al colegio Vas a los deportes Yo no te tenía tan padre Porque yo lo sigo Y le veo todo Está todo el día con las hijas Sí, lo que más me feliz me hace Bien ¿Con cuál de ellas vivís? ¿Con cuál de ellas? Convivo con la más chiquitita Con la más chiquitita Y con las otras dos Van y vienen los fines de semana Cuando tengo en Buenos Aires Más que nada Cuando tengo afuera Se quedan con las madres Y así nos vamos repartiendo O sea, no tengo unos días Cuando pintas, pintas, estamos Y a veces quedamos Hacen más días ¿Cómo? ¿Sos fiel? Mirta, no ¿Usted qué dice? ¿Usted qué piensa? No No, no Maduré, Mirta Me porto bien ¿Qué vas amado? ¿Cuántos años tenés? No, dijo la paz mental Hoy en día No mientas Estás enamorado, Sofiel Sí, sí, fiel Estás enamorado Es una diosa No, para él no tienen que ver El amor Él puede estar enamorado Es mujeriego No te lo vamos a permitir Me gusta la mujer No le voy a mentir No, hay gente que se prolijo Aunque esté enamorado Yo que soy Es cierto Sí, no tienen que ver Estás mirando para un costado No Es una buena No pasa por el amor Que no puede resistirse Y siempre tenemos esas cositas Pero bueno ¿Puedes con Barbie hacer una pareja abierta? No, porque él es celoso Él es un reventado Él quiere con otra Una amiga Una amiga Una amiga La verdad que No Dejémoslo tranquilo y empate Estamos por el método Método antiguo Tradicional Tradicional Vos sos tradicional Hay que decir Cuando se conviene Bendito tú eres Bendito tú eres ¿Estás tirando? ¿Se hicieron la camisa o no? Ah, divertite Decime, Yanina ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo cambió? ¿Qué hacías vos antes? Yo era contadora pública Y trabajaba de contadora pública Hasta que me casé con Diego Y me fui a vivir a Europa con él Y ahí fui su representante Un poco usando mi carrera De haber estudiado Y me convertí en su representante Y siempre fui así como soy Porque en realidad yo laburo de mí ¿Sos tóxica, Yanina? Ya que me estás atacando ¿Sos tóxica? Cero tóxica No soy celoso Perdono todo ¿No me viste? Soy un amor Pasé una fea Sí, pasé una fea Y la banqué Muy fea 30 años Que estamos juntos Gracias Lo sorteaste con mucha elegancia Y sí ¿Por qué no te queda otra? Porque era muy difícil Estamos expuestos Era difícil la situación A cualquiera A cualquiera Pero tan público Tan público Fue un escándalo Fue un escándalo Fue un escándalo Sí, sí Y bueno Empecé a trabajar para Diego Porque no me gustaba Ser tipo botinera Sentada en casa Comprando carteras Y cuando llego acá a Argentina Después de muchos años De vivir afuera Diego empieza a trabajar en la tele Ya como periodista deportivo ¿Dónde jugó allá? Diego jugó en Florencia En Firenze Jugó en Tenerife Jugó en Salamanca Cuando todos estaban en primera Ahora no Te estamos hablando De 30 años atrás ¿En México no estuviste vos? ¿En México? Estuve en México Y estuve en Guatemala Jugó en El Celaya En Culiacán En Durango En Guatemala ¿Estuvieron mucho tiempo afuera? Después volvieron a Argentina Vivimos muchísimos años afuera Mis hijos Mis embarazos Mis embarazos los pasé afuera Y vine siempre a parir acá Para que todos seamos argentinos Que es más prolijo Después por el tema de migraciones Pasaportes Embajadas Y cuando Diego se retira Que se retiró en el 2005 Empieza a trabajar en la tele Después de toda su carrera En la radio En la radio En la televisión también El primero empezó a trabajar En tele con Niembro Viste que hacía partidos Empezó como periodista Después como comentarista Bueno le va a barba La verdad la rompe Y yo era muy amiga De mucha gente del medio Pero por estar casada Con un famoso Y era amiga de Katherine Full Love De Gabi Cosifi De gente De Cristina Pérez Y era como que íbamos a comer Y yo era como la loca De la mesa Y me animaba a cualquier cosa Y Cristina Pérez Fue la primera que me dijo ¿No querés ser mi columnista De humor de la radio? Dije ¿Qué? Yo no quería ser famosa No quería comunicar No quería Era botinera Bueno y empecé de a poco En la radio con Cristina Pérez Y no sé cómo Acá estoy ¿De qué hablabas? Empecé con una columna costumbrista Yo estudié stand up Por consejo del marido de ella Fue así Yo estaba en Radio del Plata Para decir de mi marido Fue mío Harta Los dos Mi marido es famoso Me llamó tu marido Sebastián Huerta Pero odio cuando me dicen No y tu marido Fue yo tarada No fue mi marido Ah fuiste yo Y de me fui tarada Encima que gracias a vos Estoy acá Yo te dije Vos me dijiste ¿Con quién puedo estudiarte? Para ser el teléfono Pero me escribió primero Sebastián Y me dijo Hablás en modo stand up Estudiá stand up Y vos me diste el teléfono Lo odio Sebastián Bueno estudié stand up Y empecé a hacer Una columna costumbrista Viste hablaba de la pelea De la suegra Empecé a hacer Como una columna de humor Y de a poco Un pasando revista Y no sé cómo Empecé a hablar de los famosos Y de repente Me convertí en periodista De espectáculos Porque considero Que lo ejerzo Perdón Pero hay mucha gente Que te teme Mucha Y me encanta Me encanta Porque con esa gente Que no hablo mucho Cuando les escribo A nadie A nadie Después todo lo que me pasó Y cómo me pegaron Me animo a decirle Cualquier cosa a cualquiera A nadie le tengo miedo Odio los carpetazos Odio Viste esa cosa Decir No digo No hablo Porque me va a hacer mierda El otro día Hacerme Que te contesto Y quién te informa ¿Quién te informa? Eso es lo que más protejo O sea Chequeo Laburo Tengo todo De mucha gente Que conozco Porque estás muy informada Estás muy informada Nunca vendo las fuentes Tengo hombres y mujeres Y cuando me contás algo Me inmolo O sea Vos venís y me contás Tal cosa Yo me inmolo Nadie se va a dar cuenta Quién me lo dijo A veces me lo dice Gente famosa A veces no Te va llegando ¿Y peleada? Ahora con quién Estoy peleada Con alguien Sacá el papel higiénico Bueno, sí Tengo un tema Me peleo mucho Con política Viste Mengolini Todas las kirchneristas Hacernas ¿Te gusta hablar de política? Me encanta Me encanta Y soy medio fuerte Tengo un programa de radio Todos los días en el Observador Y ahí le pego mucho Al ex gobierno En la radio de Majul Hochbaum Y Huerta Sí, sí Trabajo con él Y con Marina Calabró Calabró ¿Cuántos empleos tiene? Calabró No sé Para mí no le gusta Estar en la casa Pues está 800 horas Trabaja Está un programa En La Nación más Después viene a la radio Ella tiene un programa Después del mío Cuatro creo que tiene Y después está Con la nata a la mañana Y a la noche Vuelve a La Nación Cuatro programas Muy bonita Sí, muy trabajadora O sea, si viene alguien Y te cuenta bien confianza ¿Vos lo contás? No O sea, viene y te cuenta Y si me entero Que vos tenés una mina Yo primero te aviso que lo sé Escucho tu palabra Y ahí voy Sí, hay mucha gente Que cuando yo digo Hola, ponele yo con vos ¿Sabes qué me pasa? Con la gente que no hablo Asiduamente Ponele que te escribo De la nada Y te digo Hola, tú me pones ¿Qué pasó? Me pone la gente Entonces ahora Hay mucha gente Sí, a vos te ha pasado No, y ahora hago así ¿Qué hablen de vos? ¿Te gusta? Sí, me encanta Y que me critiquen también ¿Qué es eso? Ay, sí Me encanta la crítica No, me encanta que me critiquen Me encanta que se obsesionen No, aquí ese es el punto Para mí Que se cuelguen Yo, por ejemplo, odio Que hablen de mí Que no sea de algo laboral O sea, me gusta que hablan de la obra Y qué sé yo Y como todo No, pero a ella le gusta Que hablen de ella Sí Entonces me parece Y me encanta que me putean Para contestarle al otro día Mirando a cámara Ay, después Es como un momento de placer Pero hay que tener Pero mirá vos ¿Vos te ves después? No, no me gusta verme Porque te transformás, ¿eh? No, no me gusta verme Y abrís los Sí, abro los brazos Sí, hago y Y se mueve Sí, o sea, no es que veo el programa Pero veo todos los cortes Los clips Porque me viralizo Todas las cosas que digo Y yo misma digo Qué genia Amor, la rompí Diego no te dice alguna vez Para un poco No, porque yo considero Que no lastimo Pero si me equivoco Lo reconozco Sí Porque No te dice Diego Alguna vez para un poco No, le encanta Le encanta Sí, ahora vamos a trabajar juntos ¿No? Sí, empezamos un programa De streaming juntos Ah, no sé No sé si lo podía decir Yo ya Ya lo dije ¿Viste que Ángel Empieza un canal nuevo? Sí No te creas Ángel empieza un canal nuevo De streaming Que se llama Bondi Bueno, vamos a tener un programa Diego y yo Lo convencí Me encanta Eso es un canal Con Beto Casera Es un canal de YouTube Sí, voy a terminar trabajando Con Beto Casera Que nos odiamos Pero no importa Ustedes dos son muy graciosos juntos Claro Diego viene una vez por semana Conmigo a la radio Y es gracioso Muy gracioso se pase Después de 30 años Pasás la barrera del dolor Yo le puedo decir Y él me puede decir Está todo bien Te odiás y te amás Bueno, pero hay gente Que no, que no pasan La barrera del dolor Y se separan Y se la mierda Es que lo más difícil Yo creo que es perdurar Lo más fácil es separarse La verdad lo digo Es un trabajo de todos los días No existe la familia Somos mis mejores amigos, Diego Viste, de 30 años O sea, es un hermano, un marido ¿Y tiene intimidad? ¿Cómo eran tus padres? Mis padres Era la típica familia de Belgrano De clase media Yo iba a las esclavas Del sagrado corazón de Jesús Ah, buenísimo Excelente Mi papá era director Mi María Campos Mi papá era director de un banco Papá murió justo Cuando yo empecé a trabajar en los medios No vio esta explosión Ah, no te vio? Mi mamá era la típica señora Mamá de dos niñas Que iban al colegio inglés Y las llevaba y las traía ¿Era alcohólico tu papá? Mi papá era alcohólico Y se murió, creo que joven No se murió por si Rosy ni nada Pero era muy, muy alcohólico Que te regaló la familia Sí Y mi mamá y mi papá Se separaron por el alcohólico Ah, sí Sí Te destrozó una familia Te destrozó una familia Era invivible Y era un alcohólico triste Viste, no era el alcohólico Que lo disfrutaba Mi papá era depresivo Y tomaba para Eso es lo que termina Lo que termina Matándote por dentro La depresión Sí Sí, para mí murió de tristeza Y eso que tenía a sus hijos exitosos Sí, mi papá también Tenía a sus hijos sanos A sus nietas Es un vicio Mi papá estaba súper bien Económicamente Empresario O sea, mi papá Pero lo mató el alcohol No podía vivir sin tomar ¿La depresión? ¿La puerta será el alcohol Y la depresión? Mi papá y mi mamá Mi mamá Mi mamá es peor que yo Dora es mucho peor que yo Amor, de ahí vengo Yo no veía antinero y no veía Mi mamá es peor que yo Y cuando yo tenía 15 Lo he hecho Sí, no lo aguanto más Porque mi papá Se tomaba perfumes Cuando se lavaba Iba todo No podía irse a dormir Si no estaba alcoholizado Pero era un alcohólico pasivo No era agresivo Nunca hubo una situación Pero era muy triste Claro Por eso le agarraba Todo para adentro Pero era como que Si no tomaba No dormía No vivía En esa época que tampoco se hablaba mucho De la depresión Estaba mal visto Era una vergüenza Estaba muy mal visto A mí me daba vergüenza Decir que mi papá era alcohólico Hoy no No depresivo Yo también Mi papá fue depresivo Y alcohólico Y bueno Y también Ah sí Vos también Sí, sí Pero Es esto Para mí antes no se hablaba Y estaba mal visto No se hablaba Y aparte la gente te criticaba En mi casa dudé sin preguntarle Porque he estudiado el currículum De todos ustedes Y yo pensé que algo le pregunto Sí, obvio Me encanta contar la vida O sea, yo cuento la verdad Yo hablo del otro Y hablo de mí Claro Y estoy orgullosa de la familia que tuve Que tengo Mi mamá es lo mejor Que me pasó en la vida Es una guerrera ya de chica Y tuviste que enfrentar Bueno, eso es lo que pasa a veces Viste, cuando voy a vivir una vida Lo que pasa es que en mi época era todo Yo soy mucho más grande que vos Antes se ocultaba todo Claro Cuando mi papá era alcohólico Y se separaron Yo iba a un colegio de monjas Muy tradicional Todas boludas conchetas Y me miraban O sea, no podía decir en el colegio Que mis papás estaban separados Porque era como un pecado mortal Y mi mamá pasaba a ser como, no sé La abandonada Claro Y estuve años y años disimulando Mi papá iba a la puerta del colegio Pero esta es una buena posición Porque es un colegio muy caro Sí, claro, sí Sí, sí Bueno, muy buena ¿Y tenés una hermana vos? Mi hermana se llama Maite Maite ¿Tienes buena relación con ella? Sí, tengo muy buena relación Pero tenemos idas y venidas Porque Bien, porque entre las dos Nos ocupamos de mamá Mi hermana tiende a ser un poquito Más caidita que yo Más del estilo de mi papá Y yo me enojo ¿Y con quién estás muy peleada? Que no te hablas ¿Con quién estoy? Con Mengolini Muy peleada Muy peleada Con Julián Mengolini Con Julián Mengolini ¿Ah, sí? Sí, no, no me hablo ¿Y por política es eso, no? Sí, por política Por mis opiniones y las de ella Pero es bravo trabajar con ella, ¿no? No ¿No? No, en absoluto Bueno, yo la conozco de los 15 años Pero no, no es bravo ¿Se conocen hace mucho? Sí Éramos peques Éramos amigas Cuando éramos chicas ¿Podés decirlo? Desfilábamos juntas De Mar del Plata Marita, ¿y cuánto tiempo saliste con Rodrigo? Tres años Tres años ¿De novia? Tres años Tres años de novia Y después La verdad es que Tuvo su continuidad Cuando nos veían O sea, nos veíamos Nos cruzábamos Y era difícil Sí, era difícil Viste decir Ay, mi ex Era difícil Para los dos Excelente ¿Nunca te casaste? No, nunca me casé ¿Te hubiera gustado? Sí Yo supongo que me hubiese gustado Sí Casarme Tener hijos Hacer todo ¿No me lavas clásico vos? Sí Claro, en el Colón En el Colón Sí Hasta que un día Bueno Tanto iban al Colón A buscar chicas Ya voy, chico No me apures Ya voy Buscaban mucho Tenemos ustedes De contactar con Rodrigo A ver Lo vemos Adelante ¿No fueron novios ustedes, chico? Ay Alguien me contó ¿Qué fueron? ¿Puedo decirlo o no? Sí ¿Puedo decirla? ¿Sí o no? ¿Vos tenés algún problema? Bueno ¿Cuándo fue? Noventa y uno Ah, bueno Noventa y dos ¿Por eso? Siempre mala memoria ¿Y qué año fue? Noventa y nueve Noventa y nueve Qué increíble ¿Estabas muy enamorada? Sí, yo estuve muy enamorada, Rodrigo Yo cuando me enamoro, me enamoro Cuando me hago cargo de una relación Es porque estoy realmente enamorada Después me cuesta mucho O sea, el duelo es medio largo Y después, bueno, si me enamoro de vuelta Pero no soy como esas chicas Que se desenamoran Se separan Se divorcian Y a los dos meses Mi nuevo amor Imposible En mí no ¿Cuánto tardás en volver? No, no Es que tiene que ser algo que me pase El duelo Bueno, soy muy mental igual Porque yo creo que el corazón Hace que uno sufra demasiado Y como yo en mi vida he sufrido demasiado Ahora soy muy mental Pero el duelo me lleva Me lleva un tiempo Me lleva ¿Vos saliste con Tinele, no? Ay, Mirta Me volvés loca Pero sí nos cuentan todos lados Está muy bien No, el Lam lo contó Trácate Sí Yo me hago eco de lo que escucho Me contaron Me contaron Todos me contaron Lo vi en Lam Pero fue una relación La verdad que Muy linda Él estaba muy enamorado ¿No? Fue una relación muy linda Muy intensa Muy linda ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duró? Muy linda Y duró un tiempo Viste que yo no Trato de no dar fecha Porque después empiezan las gentes en las redes Y mismo en los medios O sea, decir Pero entonces si fue O de no decir después de quién Antes de quién Porque si no No, pero la gente jode mucho Jode mucho Para mí todo prescribió Y por eso también lo solté Y lo dije ¿Y cuando se vieron en él bailando? ¿Estuvo cariñosa? ¿Afectuosa? No, no estuvo muy afectuosa Se traba él conmigo Se traba ¿Le pasa algo? Porque para mí no está ¿Rompió con la peruana? ¿Rompió? Rompió con la peruana Aunque me lo niegan ¿Sí? Vos se me casó a mí Ya voy a desandar Él ya sabe Él ya sabe Algo pasó Somos muy amigos No les Se siente No, no lo vuelo Lo sé Lo sabes, listo Tengo un tema que no puedo contar Porque hay cosas que si no Vendo a la fuente Pero eso está finiquitado Hicieron algo con Susana juntos Me parece Ahora grabaron En México Tres temporadas Eran cuatro Susana está en Miami Viste LOL Para plataforma De lo de los estandaperos Que es buenísimo Y grabaron ahora en México Y él está en Madrid Fue a festejar su cumpleaños Ah, sí Fue toda la familia Milet, pero la peruanita No fue No se llama la peruana Milet Milet, Milet Ellos lo niegan Ah Él lo niega Él me lo niega Él se me ríe Viste Entonces cuando él me pone Ja, 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 ja Ya sé que Y él con la risa También a reblanquear Sí Pero con vos va a volver Estoy segura Ay No, no, no Maritza No está en mí volver con él Ah, muy bien Maritza poniendo los puntos No, no, no Yo quiero tener Una amistad No quiero No quiero volver con él Como relación Quiero una amistad Sí Sí, sí, obvio Obvio Tenemos un muy buen diálogo Y hemos hablado mucho Pero mucho ¿Por qué estás tan joven vos? ¿Alguna cirugía tenés? Todavía no No, todavía no Pero sí quiero No tenés una ruga A ver, mírales Pienso Nada La cara Nunca me la toqué Ah, nunca Jamás ¿Y qué te toca? Y el cuerpo El cuerpo me hice reducciones, Mirta Yo al principio cuando venía En el año 90 Todavía no estaba operada De las lolas, por ejemplo Y ya tenía 110 natural Y después me empecé A hacer reducciones Porque no estaba conforme Con tanta Con tanta lola En un cuerpo tan chiquito ¿Qué haces tanto gesto? ¿Qué haces tanto gesto? No, no ¿Qué pasó? No, por las preguntas ¿Pero qué pregunta de la cirugía? No, por las preguntas No, aparte me gusta Porque la gente Le tiene miedo a la La gente me tiene miedo A ella Claro, claro, claro Por las preguntas Esa es súper directa Y aparte Mirta Es súper directa Es súper directa Con una sonrisa Con ella te comien Sí, no, pero No, porque yo no quiero a ella Entonces quiero que sea feliz Muchos años Pero yo a mi manera Aprendí A pesar del dolor Que llevo dentro Que es un dolor Que me va a acompañar De por vida Sí Soy feliz ¿El dolor por qué? ¿Por qué fue? ¿Por el accidente que tuviste? Sí, mi accidente ¿Te acordás que vos Estuviste ahí muy presente Y me hizo muy bien Sí, sí Cuando yo estaba internada Que estuve muy mal El accidente fue Un antes y un después ¿Cómo te salvaste ahí, Marisa? ¿Cómo fue? La verdad es que Yo creo que ¿Vos estabas dentro del auto? Yo estaba dentro del auto Sí Y el techo El techo era Un techo Que se sacaba ¿Qué auto era? Un autosport Un Mercedes ¿A vos te gustan los buenos autos? Yo soy muy fiorrera A mí esto Yo me di cuenta De chiquitita De chiquitita Sí, porque es algo Que llevo en la sangre Que me encanta De chiquitita Ya a los seis años Andaba en karting Alta velocidad Obviamente que Autorizada por mi padre En el Ital Park De Mar del Plata Tenían pánico Cuando llegábamos con papá Porque dice Uy, ahora se mete La chiquitita Se mete en el karting Y la gente temblaba Pero papá decía Está autorizada por mí ¿Y dónde fue? ¿De San Borombón? ¿Por ahí? ¿La curva de San Borombón? Ahí No, no, no Ahí casi nos matamos En San Borombón Que si hubiese pasado ahí Yo creo que ahí Sí No iba a contar ¿No fue el accidente ahí? No Fue pasando el peaje Ya en Hudson En una curva Que ahora por suerte Ruta 2 la señalizó En ese momento la señalizó Porque no estaba señalizada Y era una ruta O sea, cuando venís de ¿Por dónde? ¿Por Ruta 2? Cuando venís Por ejemplo Cuando pasás La Plata Que vas de aquí para allá Sí, cuando venís de La Plata Bueno Es una cura re cerrada Re cerrada Pero ahora está Más o menos igual Estábamos volviendo No, pero ahora está señalizada Y dice Cuidado Sí, es peligrosísima Hay 20 carteles Que no tenía carteles En el pasaje El Pato por ahí ¿Cómo? En el pasaje El Pato Cerca Eso ya es Para Camino para Amar el Plata Es por ahí cerquita Es muy cerca Y bueno Y la verdad es que yo creo Que tuve como un dios aparte Porque dio 21 tumbos en el aire Voló Que pensaban que era un ovni Una persona que después declaró En la causa Porque se elevó una barbaridad el auto Era una velocidad importante 270 Y a 270 fue el impacto Entonces Yo no sé ¿Evan discutiendo? No, en absoluto Porque él iba muy rápido Él iba muy rápido Pero yo desde el San Borombo Le venía diciendo que baje la velocidad ¿Él le gustaba manejar rápido? Mira ¿Por qué aceleró? No sé qué pasó ¿Se enojó por algo? No, en absoluto No Él tenía que llegar a tribunales Porque era abogado de accidentes de tránsito Justamente Qué ironía Y uno de los número uno Fischer, ¿no? Sí Sí Era socio de una persona Que tuvo problemas ahí en Barrio Parque Que también abogado de accidentes de tránsito Eran los mejores, ¿no? Del país en ese momento Y no, no No manejaba rápidos más Siempre a mí me decía Y a mí me acompaña justamente Para que yo no maneje Y a mí Yo amo la ruta Y imagínate que la ruta 2 La conozco de memoria Pero bueno Algo Yo creo que era Que era el día Que era el día de él No podía pasar de ahí Porque había pasado algo muy terrible A las 4 de la tarde Y esto ocurrió a las 4 de la mañana El objetivo era lo mismo Lo que le había pasado A las 4 de la tarde Lo salvaron Se empezó a ahogar en el mar Y no había ni una ola Ni se movía el agua Es verdad que alguien Alguien te predijo Que iba a pasar algo Sí Beatriz Peluquera de Canal 9 Me dijo una semana antes Tuve un sueño muy feo Donde veo mucha sangre Donde te veo a vos rodeada de sangre Y donde lo veo a Rodrigo Rodeado de sangre Yo le dije Ay Beatriz Por favor Betty Y me dice Sí Ella tenía como visiones Muy fuertes cada tanto Entonces me regaló Una fotocopia De la Virgencita de Satanudos Y me dijo Llévala con vos Ah de la Virgen Sí Léelo Que te acompañe Porque esto está por ocurrir Y yo dije Ay por Dios Encima que nos pasábamos Todo el día en la ruta Ambos Haciendo cantidad de shows Imaginate que en una semana Yo me tomé 14 aviones Ni hablar él Y bueno A los 5 o 6 días Que me voy a Mar del Plata Ocurre esto Que fue terrible Que fue trágico Para mí fue terrible Porque yo vi todo Siento que en un momento Del accidente Porque yo grito Y le digo Bajemos la velocidad Porque esto termina mal Entonces en Castelli Ya venía muy rápido En Castelli Cuando paramos Para poner nafta Porque ya En 200 kilómetros Había gastado Absolutamente El tanque Del auto De la velocidad Que veníamos Le digo No te veo bien Me dijo que sí Que estaba perfecto Le digo Pero no me estás escuchando Cuando te digo Que bajes la velocidad Ahí cargamos nafta Y ahí saco La fotocopia De la virgencita Y me pongo a leer Porque yo sentía Que no llegaba A Buenos Aires Que la iba a pasar mal O sea Yo tengo un sexto En sentido muy desarrollado Que también me da como miedo A veces Porque veo las cosas Y dije Yo no llego a Buenos Aires Y ahí me preparé Me preparé Y obviamente ¿Por qué corría tanto? ¿Por qué? No sé Pero yo le decía Que no lo haga Pero él no me habló más No me dirigió A la palabra más En el auto Y no me miró más A pesar de que yo le gritaba Que por favor baje O sea no le molestó No, no, no Me ignoró No estaba Yo siento una locura Voy a decir ¿Se había tomado? No, no, no No, no, no Súper responsable Yo siento que ya no estaba Que era su momento Pero volviste a no ser Se había salvado en el agua En el mar Se había salvado a las 4 de la tarde Y no se salvó a las 4 de la mañana O sea era el día Lamentablemente Hay cosas Que me dejó esta situación Que yo tengo que creer Que era el momento Y cuando te llega el momento Aunque lo esquives Media hora Te va a pasar No dejó que pase Ni 12 horas Justo a las 4 de la mañana Ocurre esto tan ¿Cambió tu vida después de eso? Sí porque primero tuve que superar Con psiquiatra Todo lo que yo había vivido A las 4 de la tarde Que los bañeros Le tuvieron que hacer respiración Y todo Porque estaba totalmente inconsciente Estaba ido O sea no lo podían sacar del mar ¿Y qué año fue esto? Justo en el 2000 Y bueno eso me dejó Es como una experiencia Un aprendizaje Me marcó mucho Estar en terapia intensiva Estar grave Estar Ves todo Pero salvaste tu vida En una hora vi todo Lo que Fue terrible Fue terrible Pero yo siento que en un momento Cuando estamos accidentándonos Que trataba de cubrirme Sobre todo la cara Por eso es que Me abro la mano Me pasa de todo Me abro la cabeza ¿Qué edad tenía? Fue en el 2000 ¿Eras muy chica? Era chica Y bueno Ahí cuando derrapa el auto Después de los 21 tumbos que dio Y las veces que se elevó El techo Se había cambiado el techo Se había puesto el rígido Por suerte que se había puesto el rígido Porque si no A lo mejor yo no me salvo Y en un momento Que siento que Explota el vidrio de mi lado Y derrapo Y me empieza A arder la cabeza mal Porque fue Era todo tan rápido Es todo tan rápido Que Pero yo tan consciente De lo que me estaba pasando Segundo a segundo Y en un segundo Siento que no estoy Como que no estoy en el auto Porque fue un segundo Como que no recuerdo Y ya cuando vuelvo Estoy con el cinturón de seguridad Debajo de la guantera Porque el techo Estaba apoyado en el asiento El techo Llegó hasta el asiento Y ahí provocó destrozos ¿No? ¿Los auxiliaron enseguida? No ¿No? No Yo Abro los ojos Me doy cuenta que estoy colgada Y que estoy debajo De la guantera Porque eso nos habían enseñado Mucho en las giras Cómo tener que ponerse Ante una situación De riesgo De choque Porque cuando viajas Tanto en micro Cuando tenés las giras Que es tremendo Porque a veces no llegás A los bailes Teníamos que ir a gran velocidad Nos decían Bueno, cuídense la cara Hagan esto Bueno, nada Todas las indicaciones Utilicé todo eso Que me habían enseñado Durante tanto tiempo Y cuando abro los ojos Veo lo que veo Que no era nada agradable Y no quería ser consciente De lo que sabía Que estaba viendo Entonces salgo del auto Como puedo Que nadie entiende Ni los peritos entienden Cómo salir del auto Porque el auto queda un riñón Así Queda todo achatado Y salí Y ahí, nada Fui del otro lado Lo abracé Y de golpe me paré Voy hacia la ruta Que es algo Dice que es muy clásico Que uno empieza como Sí, caminos con la José Como mareado Sí, exacto Porque vas buscando ayuda En realidad Es que no entendés Lo que te pasa Pero yo era consciente Y a la vez no ¿No sabías que había habido Un accidente? Tremendo, no, no, todo Estaba consciente De que la persona Que tenía al lado Estaba muerta Claro Estabas tratando de Qué terrible De entender Qué terrible Nada Es un momento muy inexplicable Por suerte yo lo Yo estaba totalmente lastimada Pero en ese momento No te das cuenta Solo te arde el cuerpo Y bueno Cuando voy hacia la ruta Veo que viene un micro Y como el auto Había quedado iluminado Y las luces del auto También prendidas ¿De qué era? ¿De noche o de día? Cuatro de la mañana Entonces para un micro Yo veo que el hombre Prende las luces Se para Se toca la cabeza Se empieza a parar La gente del micro Y una persona Como que le dice Que siga Que está el peaje próximo A diez kilómetros Ya estaba el peaje ¿No te reconocieron? Yo supongo que no Porque yo estaba bañada en sangre O sea Era imposible reconocerme A mí me reconoce la ambulancia Cuando llega este hombre Avisa al peaje Y ahí empieza a parar La gente que venía detrás Que venía lejos Porque nosotros veníamos Muy rápido Y una persona dijo Era como un platillo volador Volando en el aire Porque Él no se quedó dormido Nada No, no, no Algo todo raro No Era el momento Es lo que yo siento Por lo que viví Desde el día anterior Y bueno Y ahí ¿Qué fecha fue eso? Vino un 16 de marzo Y ahí vino la ambulancia ¿De qué año? Del 2020 Del 2000 Del 2000 Perdón Del 2000 ¿Cuántos años cumplís? 24 años Ahí cumplís años Claro Empecé a vivir en ese momento Aparte yo estuve muy mal Muy mal Pero estuve como un dios aparte En todo En todo Es un volver a nacer Tremendo Y a mí me reconocen Toda una discusión De estar viva Y vos te portaste tan divino Estuviste muy presente Porque me mandaste una virgen Hablaste con el director En ese momento yo estaba En el Melchor Romeo En el hospital Hablaste con él Él vino emocionado Yo no entendía nada Porque estaba toda conectada Y él me decía Mirta Alegrán acaba de hablar Conmigo Y yo estaba así Este hombre Está emocionado Y yo estoy Que no sabía ni dónde estaba Y yo digo Mirta siempre Siempre estuviste tan presente Bueno Bueno La verdad que fue terrible Querida Sí Bueno Ya vamos a Jimena ¿Qué nos ofrece Jimena? ¿Qué nos ofreces de rico? Tenemos este raviolón de colores Es espectacular Uy qué rico ¿Vieron que bueno? Ah pero es presente Todas masas de colores ¿Comieron? Chicas no comieron Yo sí Yo sí Es buenísimo Con tinta natural O sea está hecho con espinaca Y con remolacha teñida a la masa Y con rayitas Hechas Y adentro tiene un huevo Una yema de huevo crudo Que se llama verguese Que es Verguese Nino verguese Fue el que lo inventó Que tiene como una yema En el medio Y tiene un relleno de espinaca Que no la ve espinaca Porque utilicé una espinaca Deshidratada Espectacular Muy bien Bueno Te haces todo un elogio Me parece muy bien Sí Pero porque tenemos Ahí tenemos ese Ahí estamos Sí Sí Tienes que estar acá Claro Te presentamos los nuevos vegetales Y deshidratados De NOR Son 100% vegetales Y nada más señores Locutora por favor Son cultivados Seleccionados Y deshidratados En origen Para que conserven Todos sus nutrientes Y el mejor sabor Con los vegetales Deshidratados De NOR Cocinas más fácil Y comes mejor De la tierra A tu mesa Muy bien Muchas gracias Jimena Gracias Qué rico Cocina rico Ella Muy rico Ella la prefiere a Juana Nooo 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 Esa vez es que no Pero yo sé que no Vos a veces la retás Yo nunca la reté Nunca Te reté alguna vez Jimena Nunca Nunca No ves que inventamos Vos hemos inventado Es una pelea Claro No Mirta Yo le tengo más respeto Claro Claro Ahora que no está Juana Juana no la respeto Y ¿Por qué no la respetas? ¿Ves? Porque no Ella es la reina Porque es chica Los bailes que se está Mandando Juana Son espectaculares ¿Viste? Cuando baila En los cortes Sí Es espectacular Sí, sí, sí Y vos bailas con ella Hoy no hice la cocina Porque yo no sé Hacer Ni un té No sé poner Nada El saquito del té No sé Ni eso Está muy bien Pero hay otras cosas En la vida Nunca, nunca cocina Con todas las cosas Que has hecho Mirta En la vida Pero a los 14 años Ya estaba trabajando Sí Increíble Bueno Coman chicos En el almuerzo de hoy Nos acompaña Callejón del Crimen Con su línea Gran Reserva Eso es Quisito Malbec Callejón del Crimen La mejor expresión E identidad Del Valle de Uco Locutora, por favor Esto es de Mendoza Callejón del Crimen Gran Reserva Es la auténtica expresión Del Valle de Uco Mendoza Producido por Vinos de la Luz Y distribuido Por Tres Blasones Callejón del Crimen Si hay un vino Es Callejón ¿Está rico? Lo acabo de probar Muy rico ¿Y qué sentiste Cuando te invitaron Al programa? Dijiste voy Voy a seguir Obvio Dije si es con Mirta Voy obvio El tema es que yo Tengo como Con el horario tuyo De grabación Y mi trabajo Tenía que faltar Lo que tenés Todo tuyo Todo mío No me gusta nada Postizo Es que me dijo Que llegué bien A esta edad Me gusta esta pelea Esto rinde Es todo mío No tengo nada postizo Salvo las tetas Claro No me gusta No me gusta Porque me incomoda Ponerme cosas Estoy como más libre Viste que ahora Se usan las uñas Todo eso Nada puedo Qué paciencia que tiene De verito ¿Por qué? Porque sí Porque lo hace Con mucha elegancia No pero le gusta Se divierte Ya hace 10 años Que estoy con él Parece que se divierte Se divierte Se divierte ¿Cuánto haces que estás con él? 10 años La única que sostuve Las demás Todas pasaron A mejor vida No es fea compañera No es bueno No es fea compañera Ella la verdad Es que se prepara Para todos los días Dar mucha felicidad ¿Sabes lo que la muro? Nazarena hace mucho Que está tan bien Hace dos años Ah, Nazarena Nada más No, esta es la Desde que estamos en América Y yo cumplí un año y pico Y vos un año y pico Divina Marisa está muy bien En el panel Y Nazarena Es de mis angelitas predilectas Está muy bien Pregunta Pone cara y dice Preciosa Y te mata Te mata De pronto sabés Chivento Que no te animás a decirlo Sí, hay cosas que no digo El 90% de las cosas Que tendría que decir ¿Vos sabés quién informa? ¿Vos sabés? No, no sé Porque lo tiene súper guardado Amo que quieras saber eso Vos tenés los tuyos Yo lo voy a averiguar Ah, yo lo voy a averiguar No, yo la verdad Es que todavía no tengo fuente Ya hace dos años y pico Y nadie No tengo esa fuente ¿Viste? Que te mande realmente Hay que buscarla ¿Sabés lo que? Que te mande una información Que vos digas ¿Sabés lo que escribo? Se busca fuente Se busca fuente No, yo siempre digo Yo me prostituyo por la noticia En el buen sentido Yo lo doy todo No hay buen sentido para eso ¿Qué buen sentido? No hay buen sentido No te quiero decir Que no es que voy a la cama Con las fuentes Te quiero decir que Lo doy todo Me inmoro Pero hay inventos Tipo Ya ni, escúchame Vos puedes inventar Que me separé Hay gente que me trata De decir cosas Que son mentiras Y me quiero operar Para que yo diga algo En contra de ellas Y yo no caigo Yo todo lo chequeo Ya me lo han hecho Al principio me equivoqué Alguna vez Hay mucha gente que te opera Porque por ejemplo Está en contra del polaco Y te llaman Y te dicen Me hizo Y por ahí es mentira O lo agrandan O hay mujeres Que están mal con el marido Y quieren que salga La noticia Como que se separaron Para ver si le mueven un poco Tampoco me uses de terapeuta Claro ¿Entendés? ¿Alguien te ha hecho juicio? ¿Alguien? Tengo un montón Un montón Ahora tengo En este momento Ah, estoy peleada Ahí tenés Ana Rosenfeld Tengo juicio Con Ana no Igual no sé para qué Está loca La doctora Rosenfeld ¿Cómo no? Y todas las abogadas No, al contrario Olvidate No, no Debes largar la casa Elba Elba Marcovecchio Elvita Mi abogada también Le mandamos un besito Elvita Para mí es peor Yo lo sigo diciendo Bueno, no te pueden enjuiciar Por opinar ¿Y quién no te quiere? Rosenfeld me odia ¿Ah, sí? Real tenemos como un amor odio ¿Quién te quiere? Pregunta Todos Amor La base ¿No la invitaste Tu cumpleaños? ¿A quién? A Rosenfeld No, no, dejamos de ser amigas De verdad ¿Ah, sí? Pienso muy mal de ella ¿Ah, sí? Sí, no, no me gusta La verdad Lo estás diciendo públicamente Te puede hacer un juicio ¿Y por qué? ¿Porque no me gusta a alguien? No, porque pensás mal de ella No pienso mal de ella Como persona Y bueno Pero estoy dando una opinión No puedo O sea, no puedo No puedo no ser honesta Cuando alguien me gusta Me gusta Cuando alguien no me gusta No me gusta Y lo digo Porque no miento Si no sería una hipócrita Y no me gusta Chupar media Igual no me importa nada Mirta ¿Y tu marido Qué te dice Con esta vida tuya? Ay, mi marido Le encanta Pero ganamos planta Ganamos planta Mucha Mucha Sí, trabajo un montón No, mi marido se divierte Al principio le costó Porque era machista Y jugador de fútbol Y venía medio, viste Y se ayornó Evolucionó Se divierte No tengo que Vamos a hacer ahora Un programa juntos Y la pasamos muy bien ¿Y qué piensan del dengue? ¿Qué piensan? Terrible Terrible Que no haya vaciéndose Que no haya vaciéndonos A todos Nos tendrían que vacunar Mi manager tuvo dengue Y un músico mío También tuvo dengue Ah, sí Y la pasás muy mal La pasás muy mal Y el tema Que una vez que te contagias Es complicada Es muy complicada Pero ustedes No piensan No nos creen Que hemos sido descuidados Que nos abandonaron Que nos dejaron Totalmente Que no han hecho nada Por nosotros Que no lo puedan controlar No se está haciendo Y no se hizo De hecho no había campaña Y ahora empezó Una campaña gratuita Lo llamé al intendente Muy bien Lo llamé a ¿Qué te dijo? ¿A quién? A Macri A Macri A Macri A Jorge Macri No le dije Pero Jorge Fumigue Hagan algo Fumigue Ay llueve No se puede fumigar Llueve Cuando un día llueve Lo de la fumigación Es repelente O sea cuando vos querés comprar Repelente No es repelente No me apuren No me apuren Por favor No me apuren Igualmente si fumigás Al otro día No claro Y además Lo que pasa con la fumigación Es que quizás mata Al mosquito ya adulto Digamos No la larva Entonces tienen que Al otro día Tienen que volver a fumigar Igualmente son mosquitos Que te pican Adentro de tu casa Es en agua estancada O chitas O cositas Que te quedaron con agua En tu casa No es Dicen que no es de día Ni es en la calle Y te pica de la rodilla Para abajo Es todo rarísimo Eso me dice De tu cumpleaños Es que es verdad Es que no huele Fijate que te pica la rodilla Para abajo Te amo Polaco Tejor que me dijiste El ministro dijo Que hay que usar Polleras largas O ropa larga Porque es de la rodilla Para abajo Te pica la rodilla 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 Son medio narigones Los mosquitos Pero es que Sí, es verdad Son raros Pero sí Deberían vacunar Por lo menos A la gente de más riesgo Y no hay mucha información Creo que empiezan a vacunar Sí, la vacuna es importante Muy importante Son carísimas las vacunas Son carísimas Y dicen que no está No está totalmente probada Aunque ya tiene unos años Sí, sí, sí Mis amigos que se contagiaron Dicen que le cuesta No le da apetito Entonces lo debilita ¿En serio? Lo debilita Si estuvieron una semana Es muy doloroso Es muy doloroso Es muy doloroso Es muy doloroso La pasada es más Esa que es atrás del ojo Bueno, tengo que hacer unos pénetes Excelente Gunskin es colágeno marino Hidrolizado con ácido hialurónico Y vitamina C Que ayuda a mejorar la piel ¿No usas vos esto? Eso es el colágeno Locutor de tape No, no Gunskin es el único listo Para beber Y con seis veces Mejor absorción Gunskin de Framsui Novedad mundial En Dermonutrición Llegó a la Argentina Mirá Llegó Gunskin Y es mucho más que colágeno Es colágeno marino Hidrolizado Y ácido hialurónico Gunskin es el único colágeno Listo para beber De mayor absorción Y ayuda a tener una piel Joven y radiante Gunskin de Framsui La mejor piel Que podés llegar a tener Como te contaba Mirta Es el colágeno que yo tomo Me lo recomendó mi dermatólogo Se lo estoy dando a Maritza Los tomamos todas en LAM Porque tiene vitamina C Y ácido hialurónico Te saca las arrugas Y te tensa mucho la piel Gunskin es el colágeno que yo tomo No hay contraindicación Nada Y aparte es líquido Es re cómodo Lo tenés en la heladera Todas las mañanas Te tomas un vino Y está muy bien Está muy bien Son jóvenes Y son muy bonas No, pero nos cuidamos Está bueno cuidarse Y el colágeno es muy importante ¿Quieres pasar la ropa? Dale ¿Quién empieza? Vos Bueno, voy a ir Porque yo me traje ropa De una amiga Que hace una amiga Mirá Pásalo Al micrófono Escucha Mirta Es una amiga Que se llama Luz Príncipe Que hace zapatos Hace muchos años ¿Dónde se...? Ahí está Ahí, ahí, ahí Tengo que desfilar Estos son los zapatos De mi amiga Luz Príncipe También hace vestidos Bueno, justo estoy arrugada Porque no soy muy glamorosa Y el cinturón Un look totalmente De Luz Príncipe Compró zapatos Luz Príncipe ¿Está bien? ¡Bravo! 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 ¡Ahora qué? ¡Baile! ¡Claro, claro! ¡Baile! ¡Sigue! ¡Sigue! Se armó la fiesta Me gusta mucho ese baile Quiero que te quedes bailando conmigo ¡Dale! ¡Ay, mostrá la espalda! ¡Qué muy linda, Brenda! Pero tenés que desfilar Bueno, pará que te tapo ¿A dónde? ¡Ahí estoy! ¡No, mostrá la espalda! ¡Mostrá la espalda, Brenda! ¡Qué muy linda! ¡Ay, lo que sos, Brenda! No sé si se me ve Bueno, tajito Los zapatos Por favor, ese zapato Los zapatos son de mono El vestido de Joty Y bueno Accesorios De Juno Y bueno, me peinó Nachito y Fabi Todo Tiré ¿Listo? Ahora la ¡Bravo! Gracias por eso No, no, está bien ¿Voy ya? Sí, 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 sí Vamos Qué lindo lo que tienes Qué bonito Camila ¡Llegué! ¡Miren! ¡Hermosa! Es un traje Camila Romano Que últimamente me viste siempre Y me deja divina Amor, Camila Romano Ya lo dije Muy bonito Muy bonito Muy bonito Me gusta ¡Bravo! Qué figura que tienes Ay, gracias Lo doy todo por ella ¿Querés mostrar lo tuyo? Bueno Sí, me dice Por favor Ay, con la cachaca Me muero con la cachaca Que lo baile, que lo baile Sí, 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 sí Un tema que me sigue Desde hace 300 años Más o menos Pero lo amo, lo amo Bueno, el estilismo este Es peinado Claudio Tuñez Que hace 33 años Que me peina Un genio total Después estoy vestida Por Divasor Mumi, un sol Muy lento Muy lento Y los calzados Yurama ¡Bravo! ¡Yurama! ¡Bravo! Queremos tanto Pero estoy vestido por mí Anda Espera qué Me va a parar acá El pantalón me lo regaló mi hija Ahí va ¡Bailao! Y la camisa La compré en Abasto Hoy Así que Un saludo grande Para el maestro Que me la dio ¡Qué genial! ¡Muy bien! Nada Qué lento Son muy simpáticos Gracias ¿Te puedo decir una cosa? ¿Te puedo decir una cosa? Tengo una mirada hermosa Nunca le he prestado atención A sus ojos Y se acerió con todo mi corazón Unos ojos increíbles Enamoran Ah Es el doctor No, no Pero si le hago con el corazón Por eso sos mujeriego La gana Tiene un caballo Dan ganas que nos digas Tiro No, están todas hermosas Tendrías que componerle un tema Mirta Alegrán Sí Cónica Por supuesto Eso tiene que nacer espontáneamente Tiene que surgir Contame ¿Cómo es el mundo de la bailanta? ¿Cómo es? La bailanta Es como todo Como todo mundo No, no, no Pero esos viajes que hacen ¿Cuántos bailes llegaste a hacer? Bueno Mirta La verdad que hubo momentos De muchos bailes Donde había muchos bailes también Hicimos 14 bailes una noche 14 Después uno con el tiempo ya va ¿Cómo lo contabas? No No, perdí la cuenta No, sí Pasa que yo era muy chica Tenía 20 años Tenía 20 años Claro Un mundo distinto Pero es divertido Me encanta Es algo que nos gusta Yo qué sé No nos gusta andar como loco Pero es como que Estás acostumbrado A salir a la noche Y a hacer 5 shows O sea El sábado tenemos 5 shows ¿Ganas bien? Sí, sí Con el tiempo nos acomodamos Cumplí la semana pasada Justo 18 años como solista ¿Cuánto? 18 años 18 años Y ahora fin de año Cumplo 20 años Que empecé a cobrar Mi primer manguito Como cantante ¿De qué origen es tu apellido? Mi origen es polaco Yo pensé que es ucrañero Pero es polaco Sí, sí, sí Me agarrás y es polaco Yo no leí Pensé que era polaco Polaco, polaco La verdad que Decirlo cómo te llamás Ezequiel Iván Swirkaluk Ajá Swirkaluk Es más difícil Le dije ajá Porque es imposible Es más difícil Es más difícil escribirlo Que decirlo Swirkaluk Claro Usted tiene 6 nombres Ajá ¿Dónde sos nacido vos? Yo nací en Lanús En Lanús Me crié en Villa Caraza Tengo toda mi familia ahí En Villa Caraza Mis abuelos Que mi abuela siempre La ama Con todo mi caraza Siempre te ve ¿Cómo se llama tu abuela? Viera Siempre le digo lo mismo Pero me gusta decírselo Porque me hace acordar Usted me hace acordar a ella Bueno, le mandamos un beso Estoy muy feliz Mirta La peleo día a día Como todo ser humano Trato de ponerle onda Pero siempre un poquito mejor Con ganas de darle para adelante ¿Y cómo empezaste? ¿Quién te dijo? Un nene cantaba No, la verdad que la vida Dios ¿De tu familia ¿Alguien cantaba? Mi papá tocaba la trompeta Nada que ver Mi mamá cantaba en casa Pero yo iba a la iglesia de chico Soy cristiano ¿La iglesia católica? Iglesia evangélica Evangélica Y yo creo que es un don Que me dio Dios Habían dos opciones Cuando los chicos Estaban jugando a la bolita Que también me gustaba hacerlo Juega la pelota Y yo me quedaba mirando Como tocaban los músicos Y cuando uno es chicos Como que absorbe todo Yo lo tomo de esa forma también Y también lo tomé Como un salvavidas a mi vida Fueron dando las cosas Dios te va ayudando Te va guiando Como digo siempre Y lo voy a volver a repetir Dios le da pan A la que tiene hambre No a la que no tiene dientes A la que quiere A la que intenta A la que busca A la que tiene algo obvio Pero si vos tenés ganas Se puede salir adelante Y nada No me ayudó nadie No soy hijo de Salí adelante siempre solito Y nada Como un guerrero ¿Sos amigo de Nene Gam? Soy quien ha conocido Los conozco Los conozco Amigos yo que sé Tengo pocos amigos Sinceramente Yo considero amigos Mi hermano Tengo muchos conocidos Que quiero un montón Pero a medida que uno va creciendo Te das cuenta que amigos Viste Son pocos los amigos ¿Tocás algún instrumento vos? Toco el bajo La guitarra Compongo Toco la batería En realidad empecé tocando Soy batero Toco la batería Que tengo 7 años ¿Canto no estudiaste? ¿Canto no estudié? ¿Vos bien así solo? Sí Hago lo que puedo No, cantás re bien Por eso Me encanta Porque es muy natural Muy despontillante Es linda voz Muchísimas gracias Y bueno Es un regalo de Dios Le agradezco Es lindo De encontrarte con tu don En la vida Que a veces cuesta mucho A veces es rápido Como en tu caso Y a veces cuesta Es como todo Hubieron momentos de aprendizaje Momentos que hubieron que golpear puertas Momentos de tristeza Momentos de fracasos Te costó Pero todo en la pelota Todo fue siempre positivo ¿Pero a quién no le cuesta? Por eso te estoy diciendo Es la vida misma No Es mentira que es fácil Pero estar acá Sentado con ustedes Con Mirta En esta mesa Ya gané ¿Y quién te puso el polaco? El polaco le decían a mí Fue todo generación en generación Fue pasando el sobrenombre Mi papá Yo era el polaquito Y ahora mis hijas Son las polaquitas Así que nada ¿No hablas polaco? No No hablo nada Creo que es dificilísimo Es re difícil Mi papá hablaba re bien Mis abuelos Ellos en su casa Están vivos Mis abuelos Les mando un beso grande Mis abuelos Ellos son polacos Mi abuelo vino de Polonia Rusia Cuando tenía 5 años En los barcos Y mi abuela también Pero nació en Paraguay En las colonias polacas Pero hablan bien polaco Ellos hablan polaco Sí, sí, sí ¿Cuántos años tenés por la gente? Yo tengo 36 ¿Qué? ¿36? Sí Ay, qué joven ¿Cuántas jóvenes? ¿Le daban más? No menos No, es que tiene una carrera muy larga De hace muchos años Que admiro mucho Quiero decir que parece mucho menos Mucho menos Gracias Mirta la luz me parece Me está quedando un poco Sí, la luz La luz nos dejamos Muchas gracias Muchas gracias Y como dije antes Agradecido de estar acá en su mesa Bueno, muchas gracias querido Tenemos que ir a unos consejos, ¿no? Ay, al Jime Express Al Jime Express Ahí no estoy No estamos Así que adelante Señor director Si querés vender tus joyas Alajas, relojes y brillantes A precio internacional Joyería Richardi Es de mi absoluta confianza Joyería Richardi Te paga hasta 75 mil pesos El gramo de oro Y si es una laja Te duplican el precio Para vender bien al Jime Express Y si es una laja Y si es una laja Y si es una laja La mejor cotización al instante Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Si hablamos de aguas saborizadas Adiós dos A la reina Hola ¿Cómo estás? Hola Sí, porque usted Riquísimo Es más serio todo Riquísimo O sea, riquísimo todo Así que sí Pero antes que nada Vamos a brindar Me gusta No tiene alcohol esto Es riquísimo Es de peras Es espectacular Brindemos por esta mesa divina Que vivimos hoy Y que bueno Todavía sigue, ¿no? Y porque cocinen bien, ¿eh? Porque cocinen bien Porque quiero ver qué onda Está espectacular esto, ¿eh? Yo cocino Me están arruinando el personaje Yo que era la mala Ahora cocino Claro ¿Qué te pasó? ¿Te volviste buena? Ah, cociné siempre Son cosas que tengo escondidas No sé si las quería mostrar Bueno, muy bien ¿Querés ponerte a adelantar Por lo que no te vayas a manchar? Vos también Con esta Matías Camisani Que te trajiste divina, ¿eh? Me la regaló mi hija de afuera Divina ¿De afuera de dónde? Lo dio todo De afuera de Capital Federal De abasto Lo dio todo Claro Me encanta porque mirá Atrás tenés como la Capilla Sixtina Digo sinceramente No sé lo que tengo atrás No lo sabés Ah, bueno Es como ¿Vos te pones cualquier cosa y va? Compio mis amigos Pará Y esto que tenés tan pesado acá ¿Esto se vende? Y es Estás obsesionada Con las joyas de la corona Chicos, bueno Vamos a hacer estas rocas crocantes Facilísimas A vos te van a encantar, ¿eh? Porque son como medio fitness Pero, bueno No sé si tanto igual Tenemos acá Nah, pero son sanas El chocolate sí Chocolate Chocolate cobertura Vamos a utilizar el baño En realidad Exactamente Que lo vamos a poner al baño María O en el microondas Si lo podés Y le vamos a cortar acá Como la puntita Cuando está en el baño María Se le corta Cuando está blandito Cuando lo tocas Y ya está blandito Así Lo único que tienen que hacer Es que, ojo Hay que secarlo con el repasador Porque si cae un poquitito de agua Estamos en problemas, ¿eh? Porque se va a poner durito el chocolate Claro Así que tengan cuidado Así que tenemos acá, mirá Copos de maíz O con azúcar lo mismo Sin azúcar, mejor Porque ya el chocolate viene bastante Chips de chocolate Y tenemos acá, si quieren Estas frutas secas Mix de frutas secas Lo que quieran Y lo vamos a poner todo junto Y lo vamos a bañar en chocolate ¿Se animan? Vamos A ver quién le sale más rápido, ¿eh? Si es mejor Polaco, vamos Polaco, ¿para qué te invitamos? ¿Para qué te invitamos? Tienes que hacer todo Tienes que cantar Tienes que todo Me encanta Pueden hacerlo de chocolate No lo meto con las manos, ¿eh? Sí, no te llenes de chocolate Lo único, ¿eh? No, no pasa nada Ahí va, perfecto Muy bien, Polaco, ¿eh? La carita acá ¿Vos cocinás algo en tu casa? Nada Sí, sí, me gusta ¿Qué cocinás? Sí, nada Risottos Es re mentiroso Nada Eso nada ¿Cuándo la pensás? Claro, obvio Risotto Pará, ¿quién quiere hacerlo de chocolate blanco? ¿Vos de chocolate blanco o negro? ¿Qué queremos? Da lo mismo A mí el negro Yo voy a poner el blanco Dale ¿Este blanco? Ah, no, no, va a ser el negro Este blanco No, sí, pero hacemos uno solo ¿Se tira de una? Sí, sí ¿Alrededor? ¿Así? ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos Bien chocolate Para mí, vamos a estar 12 Sí, a mí nosotros Ahí voy con otro Voy con otro Va a quedar seco como Pará, ¿y vos? ¿Cuál es tu especialidad, Janice, en la cocina? Yo soy muy buena haciendo cualquier tipo de carne con salsas ¡Qué rico! Las salsas Y los rellenos de tarta Yo hago una tarta muy famosa en mi familia de lechuga ¿En serio? Buenísima, lechuga caliente Bueno, ahora esta caliente sale como 10 lucas de kilos Bueno Pero bueno A mi marido le gusta mucho la lechuga Entonces, te juro, lechuga caliente Claro, la rehogás en cebollita Sí La dejo toda chiquitita Le pongo un poquito de vino Sí La tarta a base de mostaza Sí Arriba todo el relleno Y todos los tomates y quesito Lo gratinás, es un manjar ¡Amor! ¡Receptacular! ¡Ya ni cocina! Amor, me encanta cuando dice amor Muy bien, perfecto Revuelva, revuelva, revuelva Muy bien, perfecto ¿Y el polaco hace por ejemplo asado? Asado, asado sí Ah, bien, perfecto Y en la semana, viste lo que venga Fideos, arroz con gozo Bueno, esto lo dejo ahí Me gusta ser prolija Sí, sí, sí Mezclaré Si sos muy prolija vos ¿Eh? ¿No? Sos una chica muy prolija Arroz con pocho, fideos con pocho Perfecto Tengo un montón de toques Muy hepático, hepático Digo, hamburguesa con fideos Se puede decir la marca Que vos comés fideos Un día podrían venir a cocinarle a mi A mi No, como de todo O sea, vamos mezclando en casa, viste A la noche comemos casi todo verde Porque dice el zar del fitness Que si no engordas un poquito Pero bueno Algo verde no es bueno tampoco Un poco de proteína Claro, proteína hay que usar No, bueno, proteína con algo verde Brócoli Claro Que puede ser zampallito con huevo Entrenan mucho ustedes los dos Entrenan mucho A ver, perdón, perdón No te pongas duro Porque te agarré y está No, no, te es jorobado Te voy con... Yo no tengo tan duro como él No, no No, pero yo lo agarré Y estaba blandenga Lo puso... Pusiste, pusiste Bueno, ahora... Me asusté, me asusté Bueno, mirá Una cosa que hacemos ahora es... Está perfecto Ahora, antes que se endurezca Lo que tenemos que hacer es agarrar como Entre las dos cositas Y hacer como un montoncito Montoncito, montoncito Bien apretado ¿Cómo y en esta? Y esto se va... Sí, en esa Ahí te la acerco Bien apretadito Porque esto en un toque se seca Tipo buñuelo Exactamente Muy bien, ¿eh? Muy bien Te pegó muy bien esa, Matías Mirá, de cuidarme No me queda apretado Los fines de semana no me cuido En las semanas Ahí quedó Bien, perfecto Y... Perfecto ¡Amor! Me siento jime Con qué poco me pongo contenta Sí, perfecto Mirá, ves Esto, sabés Es muy fácil de hacer para los chicos Con esto quedás bien Pero con un cafecito Y esto Sí, más vale Esto es muy importante Que no se endurezca Porque te va a quedar así Todo separado Ah, mirá vos Entonces no hay que parar el tiempo hablando Claro ¿No sabés qué? Lo podés reciclar Lo que hice Entonces me... O me tomo la tela O me tomo casa Si tenés ganas Hace una granola De última Pará No Al polaco le quedó una granola No, no Pero pará Me está quedando a mí Tráeme el yogur, chicos Tráeme el yogur Al polaco le quedó una granola Che El encendedor Peor es que estas Iban a la mesa de Mirta Ahora para el cafecito Ustedes otras Sí Pará, esto Lo pueden reciclar igual, ¿eh? ¿Saben qué pueden hacer? Hay un par que se me abren Está pasándolo el tiempo Lo metés en el microondas Un toquecito Y se vuelve a derretir el chocolate Y lo volvés a hacer Bueno, esto te quedó como una... Chicos Yo me lo comería cucharadas Muy lindo todo lo que hicieron, ¿eh? La verdad que... Para mí que Jimi necesito hacer esto Para que vean cómo se quedó con los boludos Para quedar mal Ya, ya se hizo demostrar ¿Sabes lo que dijo de todos tantos? Yo cocinó bien Y yo... No, claro No, bueno Después de uno es muy impecable Que no habló nadie Lo hizo así Chicos, bueno Estos son los que quedan bien hechos En realidad Y los demás Los de Janina Y el polaco Cantan muy bien Y ella Yo no canto Es espectacular Amor Con la lengua Con la lengua, obvio Exactamente Nos dejo gira a la mesa Con la señora Mirita Le dan unos consejitos Laboratorios Excel Presenta su línea Elixir HD5 Formuladas con ingredientes únicos Para combatir los signos Del envejecimiento de la piel Fórmulas exclusivas De alto impacto Desarrolladas con la última tecnología Disminuyen arrugas Y líneas de expresión Aumentando la luminosidad De tu rostro Es el momento De consentirte Y brillar como nunca Date el lujo Date Excel Seguinos en Instagram Arroba Bio Excel Oficial Capilatis Cumple 40 años Acompañándote En el cuidado natural De tu pelo Sabías que la línea Capilatis Ortiga Es especialista En programas capilares Personalizados Para tratar la caída De todo tipo de cabellos Las fórmulas Con ortiga concentrado Brindan una solución natural Para tratar la caída Y vas a encontrar opciones Para cada tipo de cabello La línea innovación Anticaída Está diseñada especialmente Para tratar la caída Severa del cabello Ayudando a detenerla Y engrosar la fibra capilar Está testeada clínica Y dermatológicamente Podés conseguir estos productos En perfumerías Y farmacias De todo el país Conocé más En capilatis.com Muy bien ¿Tienes Jimenita? Sí, acá estoy Acá estoy ¿Dónde está? Me encanta porque me dice Jimenita Muy bien Jimenita Me gusta Jimenita Tenemos una panacota Qué rico Ay, panacota Qué rico que es Es una panacota De vainilla A Coca calabró Esto le enloquece ¿En serio? La panacota Y el tiramisú Lo que más le gusta Es un poste típico italiano Entonces por eso Viste que Eliana le encanta Con su nombre Lo indica Claro Y abajo tiene como un colchón De frutos rojos Y está hecho con todos Productos espectaculares Con día llegas a preparar Estas recetas Pasas con productos de calidad Al mejor precio Locutora, por favor Conseguilos en tu tienda En Día Online Y en la app Día Supermercados Día Cada día más cerca Muy bien Muchas gracias Es una estrella de la cocina Recién te preguntaba por tus chicos Sí, ya están grandes Ya estoy entrando en la adolescencia Con uno Que tiene 12 Nosotros trabajamos juntas Y trabajamos en la dueña Y yo me acuerdo que Bueno, que Luis acuerda mucho también de vos Siempre me lo dice Cuando te ven los almuerzos ¿En serio? Mirá vos Sí, porque yo tengo fotos de ese momento Y lo muestro Qué lindo que fue Y era muy chiquito Tenía un año Flor de la V siempre me imita Cuando yo le decía a un personaje Le decía Señorita, no me discuta Yo soy la dueña Yo soy la dueña Hermoso No, no, que fue hermosa esa serie también En ese momento Como tres meses Tres meses Sí, sí, sí Un grupo muy lindo La verdad la pasamos muy bien Sí, sí, sí Mucha expectativa con tu vuelta ¿No? Fue como Uy, nunca había hecho Ay, tremendo Claro Nunca habías hecho ficción Claro, es verdad Tira, tira ¿Cómo se dice? Era en realidad un unitario No era tira Era porque salía una vez por semana Decime ¿Te pone nerviosa salir a escena? El día del estreno Te ponen esta Sí Sí, sí, sí La verdad que sí No es algo que vaya perdiendo Con el tiempo Al contrario A medida que voy creciendo Me voy poniendo más nerviosa ¿Sí? Pero sobre todo porque No sé Hay algo que me parece Que el día que no me suceda Por ahí me voy a preguntar Si es lo que me apasiona Después me relajo Y me divierto Salir a escena pone nervioso Sí A mí me da miedo Olvidarme la letra Todo, eso principalmente Es una obra que se llamaba Cuarenta Quilates Siempre lo cuento Con Arnaldo André Y empezaba la obra Estábamos ya en escena Se levantaba el telón Y antes de subir el telón Le digo Arnaldo Digo Yo no me acuerdo de nada No sé qué tengo que decir Sí, se levantó el telón Sabía todo Todo, todo Hay algo Hay algo corporal también Que sucede Cuando uno sale a escena Que va como el cuerpo Recordando la letra Pero sí, sí Me agarran nervios Adrenalina Adrenalina Exactamente Después me divierto muchísimo Con el correr de las funciones Yo siempre digo A los estrenos Nunca invito a gente que quiero Claro, te da miedo Es como Mejor el que no te conoce Claro, viste Que después viene la gente Que quiero que me va a dar Una evolución sincera Están en el tabarisco Más fino Sí, sí, sí Con Escape Room Con Sofi Morandi Benja Rojas Y Gonza Suárez Sí, sí, sí Muy contentos Se llama Mel Muy bien Y eso es fundamental Para Bueno, con el tiempo me pasó Que empecé a elegir proyectos En donde me lleve mejor Con las personas Que ¿Te pasó de pasarla mal O llevarte mal con alguien? No, pero sí estuve Yo no Pero sí estuve En elencos tensos Siempre hay gente Que por ahí no Se siente Y arriba del escenario Y arriba del escenario se nota Y es fundamental Llevarte arriba Porque para mí O este es mi pensamiento Los actores necesitamos del otro Es muy difícil trabajar solo Arriba un escenario Por eso admiro a la gente Que labura sola Pero yo me siento muy cómoda Trabajando con mi par Y conectando Y haciendo en ese momento La obra Y un ida y vuelta Porque si no No sé Siento que trabajando sola Es como medio raro ¿Y sos celosa a vos? No, ya no ¿No? Era un poco ¿Ayer no dijiste? ¿Fuiste? No, fui celosa Al principio de una relación Uno empieza a ser más celoso ¿No? Como que por ahí Estás recién conociéndote Su marido despertaba Grandes Amores Sí, lo sigue despertando Lo sigue, lo sigue Pero no, no soy celosa Es encantador Es encantador Y además, bueno Es esto Los años Y hay que trabajar la pareja Todos los días Nosotros tenemos en nuestro anillo Que es todos los días Que hay que trabajar el amor Con nuestros altibajos Porque es inevitable Que suceda Y además Para mí lo importante Es ir creciendo a la par ¿No? Como que Seguirse eligiendo Todos los días ¿No sos más chica? Tres años Más chica, ¿no? Sí, tengo 39 Y él 42 Pero no se nota Se llaman bien Se llaman bien Muy bien Nos llevamos Discuten Discutimos como cualquier pareja Creo que discutimos más En modo familia Que como relación de novios ¿No? Como que ahí en el día a día La convivencia Es Es Digo Uno no puede pretender Que esté todo maravilloso Porque Porque no es así No es la realidad Uno tiene que aceptar Que hay peleas Que hay momentos buenos Hay momentos en los que uno está más conectado Momentos en los que no Y Si hay algo que admiro de nuestra relación Es la libertad Pero la libertad en el buen sentido La libertad de acompañar al otro En sus proyectos En su carrera En lo que él quiera hacer En esto de 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 no ser celosa En el sentido de De que él pueda también Como tener su proyección Estando con alguien que lo acompañe al lado Que eso me parece mucho Muy bien Mucho mejor Es una filosofía de vida Me parece muy bien Sí, por supuesto Es mi compañero Es tu compañero Es la persona con la que quiero vivir la vida Es el hombre que elegiste Exactamente ¿Y vos cómo te llevas, Dalia? Qué lindo el hombre, Dalia Ay, gracias Mierda, a mí me gusta también La flor Dalia, ¿no? Sí, la flor Viene de la flor Siempre me A las veces que vine Ay, yo me emociono cuando vengo Ah, otra cosa En el teatro Tengo cosas para hacer Venía del teatro Tengo muchas fechas Por eso no puedo pasar ninguna en especial Pero siempre hablo de vos Hay un momento del show Que hablo de vos Así que, bueno Si venís te vas a enterar Pero en el show Tenés que venir Ay, viste No, no hablo bien No, tenés que venir Siempre Tenés que venir a enterarte Pero en el show anterior Cosa de Minas Que duró nueve años Hablaba de vos En este show Hablo de vos Y hablo de un día Que vine a un almuerzo acá ¿Y qué pasó? Ah, tenés que venir al show Claro Pero todo esto ¿A qué venía? Que me preguntó De Seba Ah, con Seba Eso me preguntó Ah, no Mi nombre me dijo No, porque cuando vengo acá Siempre me preguntan ¿Y cómo fue que te lo eligieron? Y yo le quiero inventar una historia Y no se me ocurre ninguna Porque era Porque le gustó No, y con Seba Me llevo bien Muy bien Creo que ¿Trabajás sola? ¿Ahora te cambia el mundo? ¿Trabajás solita? ¿Sola? ¿Por tardar en escena? ¿Estás sola? No, solo en el escenario Es un unipersonal de humor Pero tengo a mi directora Mariel Asensio A mi productor ejecutivo Julián Hay como un equipo De gente Con la que laburo Y que Sí Hay un equipo No estoy solita ¿Escribís vos? Sí Escribo Y me gusta Hay algo muy visceral De escribir tu monólogo Porque es algo Que uno siente Desde muy adentro Tiene un gran mérito Que lo escribas vos misma Sí Es muy catártico Aparte Bueno, antes Hablaba del don De la vocación A mi hay algo De escuchar risas Que me es muy terapéutico De hecho Laburo de algo Que es escuchar risas Y me es muy sanador Porque Viste que donde hay risas Es como que uno No tiene miedo Sabe que Digamos Nada malo puede pasar Entonces yo Me volví medio adicta A las risas ¿Hiciste televisión? Alguna vez Fui locutora De hecho Escuchaba Cuando vos dijiste Adelante locutora Yo sentía que tenía que decir algo Soy locutora Mirta No sé si se nota Y fui locutora De un programa Tres años De muchos programas Fui locutora en off Con Vero Lozano Fui locutora mucho tiempo Marcela Mi hija Te admira mucho Te admira mucho Ay mi amor Sí, sí Con Marcela Bueno Fui de invitada Varias veces al programa Me acompaña Siempre Me gusta que viene A todos los shows ¿Qué hago? Ojalá vuelva con las rubias Me encanta ¿Vas a ver? Sí Probablemente Creo que sí Probablemente Marisa también Tienes voz de locutora Marisa Marisa ¿Por qué no sos locutora? Sí Yo hice mucho tiempo radio A mí me gusta Vos tenés una Se sacó loca Hice mucho tiempo radio Pero ya es natural La gente me pregunta Bueno, está bien que estudié canto Aunque no sé si se nota Pero estudié canto Un tiempo Pero bueno Ha pedido el público Obvio, ¿no? Primero grabé Mi primer video Obvio, perfecto Y después traté de perfeccionar Fan Soy fan Es psicóloga Es que no ¿Sos psicóloga? No Es psicóloga Estudié canto No, no escuchen No, no escuchen ¿No estás ahí ¿Vivés sola? Bueno, ahora estoy como repartida Porque Tengo a mi mamá Y cuando mataron a mi hermano Me fui a vivir con ella Para que no se me No se me metan en un pozo Eso fue terrible Y cinco años Tardaron en darme el cuerpo ¿Tuvo un accidente Y no les entregaban el cuerpo? No, no se entregaban Cuatro años pasaron Un HDP Qué horror Que lo mató Y cinco años La burocracia No, el juez se olvidó De entregar el cuerpo Sí, fue lamentable Y el año pasado Me lo entregaron Y un gesto que me encantó Te lo entregan En el sector municipal De Chacarita Un gesto que me encantó Yo lo cremé Y cuando fui con la urnita Fue muy emocionante Porque los chicos De cremación Estaban felices Porque había logrado Que me entreguen El cuerpo de mi hermano Y nada Llego una urna No había tenido tiempo De comprar Porque uno no se dedica Voy a elegir una urna La verdad es que Compré lo que había Ahí en Chacarita Y le digo Qué pena que no tiene Una chapita Algo Y cuando me entregan Me entregan de regalo Ellos De sector de cremación Una chapa Bien puesta En la urna Y fue muy emocionante Qué impresionante Pero habrán sufrido ¿No? Tu madre sobre todo Muchísimo Bueno y ahí Me fui a vivir con ella ¿Ahora estás enamorada? ¿Yo? No No, no, no Si te preguntamos Si estoy enamorada Si, si, si Obvio No, de la vida No me digas enamorada Ay, no me digas enamorada No, es que me parece Que vos te enamoraste Mucho de vos misma Pero por todo lo que viviste Y todo lo que te valoras Es que primero Uno se tiene que querer Para poder enfrentar la vida Ay, sí Hay una edad que es difícil Y también tenemos que aprender A estar solos Hay gente que no sabe estar sola Y a mí me hace muy bien Estar sola O sea, no en soledad Sino sola Y la verdad es que Si me enamoro Bienvenido Pero yo no No voy a buscar No, no, no te creas Si me enamoro Aventuras puede haber miles Pero no Si me enamoro Si lo cuento Vos vendías en la salada Eras vos la que vendías Ay, me encantaba ir Yo amo la salada Ah, sí Sí Porque aparte fui a hacer Una conducción Vendeme un vestido Vendeme un vestido Vendeme algo Vendeme algo Si te veo, por ejemplo Que llegas al local de la salada Igual no tengo más ropa Tengo calzados Pero no importa Ahora tenés calzados Sí Pero te digo Mirta Porque te conocería Obviamente Tengo lo mejor para vos El mejor color Que te va a resaltar Qué precios Sos una piosa ¿A cuánto está? ¿Y a cuánto está? Hoy día ¿Cuánto podría estar? Dáselo por canje Mirta Te hace una story No hago canje Ah, bueno Muy bien Nadie Nadie Vos no lo compro Vos no lo llevo 20 mil pesos Económico Todo muy económico Yo fabrico todo muy económico Los zapatos son de excelente calidad Pero a buen precio Que ese es mi estilo Ya es como que ¿Vendés mucho? Sí Gracias a Dios ¿Es este rica? Yo no hablo de esas cosas No me gusta decir Pero ¿por qué? Me va bien Me va muy bien Me va muy bien Y nunca dependí de un hombre Que para mí Siempre tiene prurito Siempre tiene prurito No, porque soy demasiado correcta Tengo que pasar ese límite De la corrección Todos nos alegran que te vayas También Capri Capri ¿Sos Capricornio o no? No, soy geminiana No está como una cabra Pero ascendente no para por qué ¿De qué día? 5 de junio Yo el 23 de mayo Mirá, bien geminianos somos Bien geminianos, recontra Ascendentes No, es que no sé No, no, pero Doble personalidad Vos tenés No, tenés Esperá, me voy a tocar La campanita Para poder No, no, no Vos no abres los signos Porque a vos no te gustan Y estas dos No, no, arrancó ella Yo lo seguí por educación No me gustan los signos Vos tenés que tener un novio No podés estar sola Un domingo maravilloso Estoy pasando porque este almuerzo Es inolvidable Cada vez que vengo Los almuerzos son inolvidables O las cenas ¿De aquí va a salir un novio? A mí me encantaría Estar de novia Lo que pasa es que ya Yo imagínate Ya estoy grande Entonces me vendría alguien Como Chilita Que viene a ser los hijitos Está todo bien Pero es complicado A esta edad los hijitos Son grandecitos Como los A veces A veces A veces ¿Vas a hacer un musical Por la Quito? Sí Bueno, pero Esperá Tengo que hacer un penete ¿Sabías que cuando Comprás las riquísimas Tapas para empanadas Pastas Y tortillas Oralí Vos estás ayudando A ayudar Locutora, por favor Desde el 2020 Oralí colabora Con 100 comedores Comunitarios por semana Y junto a un gran Número de artistas Impulsa una ley En el Congreso Para terminar Con el hambre En la Argentina Oralí La calidad que vos te mereces Pero ojo Al precio que vos querés Muy bien Musical del Polaco Dale por aquí Todo Para toda la gente Que está del otro lado Si no estás al lado Mi amor Cuando menos lo esperaba Encontré mi gran amor Te encontré a vos corazón Y yo me separaré Te conocí Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Si no estás al lado Si no estás no sé vivir Si no estás vivir Si no estás vivir A morir Eres el aire que respiro Eres todo para mí Me robaste el corazón Me robaste el corazón Me llenaste de ilusión Eres el corazón Eres el aire que respiro Eres todo Para mí Mi amor Mi gran amor En casa En casa Las palmas arriba Para todos los barrios Ahí Todas las chicas Acá Ahí La palicia Para mí Para toda la gente Esa Una Los productores Las cámaras Esa Una Oye, quien no levanta la mano Es un amargado Las manos arriba, 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 arriba Opa Todas las manos arriba Otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdés Sola otra vez Para toda la gente Que está del otro lado Todos los amigos Todas las chicas Esto suena ¡Esto es mi sensión! Ya se terminó Todo lo que se dio Oh Ya te ganaste Y gira de oso Oh ¡Cómo! Sé que dejaste todo En ese amor En ese amor Y no suena de nada Este ¡Ay, vamos, vamos! Y esta noche Si estás linda Pa' marcar Ya todo te da igual Porque solita estás Otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Te enloqueces Y te perdés Con las manos Bien arriba Acá abajo En casa también Para mis hijas El 18 de marzo El 23 de marzo Estamos en el colonial El 23 de marzo El 23 de marzo El 23 de marzo Un día Esto suena Y dicho No te amo Deja de llorar Deja de sufrir Y ya no puedo verte más así Que no se merece Tu amor Y olvídate De ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor De que yo no soy igual A todos los que amarte Quiero hacerte mía Si vine para abajo Vine ahí Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Estando en mi deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Estando en mi deseo No me puedo Ahí vamos Ven siempre de eso Las palmas arriba En casa Para las chicas acá Siempre es un placer Estar en lo de Mirta Muchísimas gracias ¡Esa! Para toda la familia Del Tese El que no levanta la mano Es una barreada arriba Dice Y déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a negociarte Con mi amor Y que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Si eres tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Estando en mi deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco Es tan grande el deseo No me Los aplausos para ustedes Bien fuerte Este domingo hermoso Gracias A las chicas A las bailarinas Es espectacular Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Que Dios los bendiga a todos Siempre contigo Fetejo mi cumpleaños Somos tus bailarinas Yo creo que en un momento Tenemos que subir a bailar Qué banda que tenés La banda es maravillosa La orquesta Qué buena Mis amigos Mis músicos Mis compañeros Cómo cantaste Cómo bailaron chicas Me dejaron solita acá Hoy tengo un choco a la noche Hoy me acompañas Tengo un choco a la noche Yo tengo función Voy después A qué hora A qué hora es A cinco de la mañana Me queda cero Ojo que si nos contrata Vamos a ganar unos borlacos La valerina más cara De gana Tengo que hacer unos péretes Te cuesta ponerle play A tu día Probar los nuevos mixes De la planta de café Esos sabores Puchino Capuchino Light Moca Latte Y encendé tu día Locutora por favor Busca el paquete dorado En tu supermercado Y descubrí los nuevos sabores Nuevos mixes De la planta de café El mix que enciende tu día Muy bien Te brindamos con Callejón del Crimen Extra Brut Así se llama Un exquisito espumante Para que tus deseos Se hagan realidad Locutora por favor Callejón del Crimen Extra Brut Un gran espumante Producido por vinos de la luz Y distribuido por tres blasones Le mando un beso A nuestro amigo Marticito Cabral Es que lo queremos Mucho El aviso de su empresa Qué bárbaro Cómo bailó Ustedes cómo bailaron Lo dimos todo Sin vergüenza Que lo dejaron sola acá No Mirta Pero es que no tenemos Todos los días Al polaco cantando No sé Ella sí lo tuvo En su cumpleaños Fantástico Fantástico Bueno la pasaron bien Yo la pasé fantástico Con ustedes Muy bien Muy divertido La pasamos muy bien Queremos brindar por usted Mirta Por muchos almuerzos Y cenas Y meriendas Bueno muchas gracias ¿Por qué no empiezas a hacer meriendas? Además de todo Por ustedes chicos Muchas gracias Un placer compartir con vos Gracias Gracias querida Sí Real Gracias 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 ¿Qué pasó? Tiró Gracias Salud Ay ojalá me pases un poco de salud a mí Y a mi familia Es que toda mi familia me dice ¿Le podés preguntar cómo hace con la salud? Con la salud Genética Tengo salud Genética ¿Qué haría de alguna cosa Que nos puedas recomendar a los argentinos? Especial Como de todo Todo me hace bien Nada me cae mal Y amás lo que haces Que eso es lo más importante Porque te genera Amás lo que haces Y eso creo que la felicidad Provota mucha salud Me cuido mucho Hago gimnasia Tengo un quinesiólogo Que me atiende Ay te amo Guillermo Le mando mesa a Guillermo Y a mi médico que está con Con el bicho Con el bicho El doctor Semenuk Bueno chicos Muchas gracias Un placer haber venido Estuviste amorosa Gracias No dijiste nada desagradable ¿Viste? Viste amor Yo sé Yo sé a quién Obvio Muchas gracias Muchas gracias Brenda Sos amorosa Igualmente Y bueno Te deseo lo mejor Igualmente para vos Dalia Que sea un éxito Todo el mundo al Maipo Fecha Estoy A partir del 29 de mayo Miércoles Todos los miércoles de junio En el Maipo Y espero julio, agosto, septiembre Yo siempre quiero hacer función Y siempre te espero Mirta Bueno voy a ir Esmeralde corrientes Esmeralde corrientes Muchas gracias señora Preciosa Gracias Mirta Me vendiste un vestido Te vendí un vestido Sos una diosa Y quiero agradecerle No, no, zapatito me vestiste Y me y zapatos Quiero agradecerle también A Mariana Catalano Que me soporta todos los días Salam Y que me viste siempre divino Bueno, bueno, muy bien Polaquito Gracias querido Sos un amor Sos un encanto de persona Siempre es un placer estar acá Bueno señores No se peleen No discutan Porque la vida es corta Y vale la pena ser vivida Recuerden Lo que no es Puede llegar a ser Como te ven Te trata El sistema es mal Te maltrata El sistema es bien Te contrata Los espero El sábado próximo Muchísimas gracias Y recuerden que Este programa de La Chiqui Trae suerte ¡Gracias! 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 En otro lado Vas a estar todos reunidos Porque juntos Somos más siempre contigo En otro lado Vas a estar fuera contigo Vale la pena ser ya Día sin ¡Gracias! ¡Buen Plug! Gracias.